Qué bueno saludarles esta mañana de viernes, iniciando, estrenando el tercer mes del año. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos ya en marzo. Iniciamos marzo del 2019. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes miran este programa en repetición nocturna. Recuerde, es viernes. Hay que levantarse con ánimo. Si vas a saludar al llegar a su trabajo, hágalo con ganas. Con ganas. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Salude con ganas, sin desánimo. Y desde luego, no olvidarse de lo primero siempre en cada actividad que vayamos a iniciar. Y es darle gracias a Jesucristo por su misericordia, por sus favores, por su perdón, por su gracia, por el cuidado que Él tiene de su vida y de nuestra vida. Yo le digo esta mañana, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice la palabra en Santiago 4.8 Buscá a Dios y vivirá vuestro corazón. Dice el Salmo 69.32 Repito esta mañana, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscá a Dios y vivirá vuestro corazón. Así es que esta mañana, no nos apartemos. Sigamos orando. Sigamos teniendo fe. Sigamos leyendo la palabra. Y no solo leerla, sino que algo se nos vaya quedando. Y que entendamos que la relación con Dios no es una emoción ni una rutina. Es algo con convicción, porque sabemos, usted y nosotros lo sabemos, que sin Él no somos nada ni nadie. Es Él quien da gracia. Es Él quien da sustento. Es Él quien da trabajo. Es Él quien da salud. Es Él quien da vida. Es Él quien da todo. Todo, 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 todo. Así es que usted no le crea al mentiroso. No le crea al mentiroso, al que le dice que Dios no existe, que no hay un ser superior. Anda mucho ateo confundiendo. Cuando usted no haga caso, ahí está la Biblia. Toda acción, todo problema, toda acción que usted vaya a emprender, busque dirección. Toda respuesta que usted pretende encontrar o que no encuentre, pues en la Biblia. En la Biblia usted la encuentra. No tengamos la Biblia como una reliquia ahí en la casa. No tengamos una Biblia solo para parecer y no serlo. Hay que leer la Biblia. Hay que leerla. Y qué bueno que por lo menos lo haga o escuche. Palabra. A levantarse esta mañana y desde luego confiando. Confiando en el Rey de Reyes. Que si repito, insistimos, perfecto nadie, solo él, no hay quien no haya tropezado o no se haya equivocado. Por eso es importante reflexionar cada vez que se va a juzgar o se va a señalar a alguien. Es importante, es importante reconocer, reconocer que hay un ser superior. Esta mañana saludo rápidamente a mis compañeras Carolina Lanza esta mañana. Muy buenos días, don Eduardo. Muy buenos días a todos los televidentes de HCH Matutino. Qué gran placer estar acompañándoles esta mañana de viernes. Gracias por permitirnos el honor de poder ser parte de su familia cada mañana. Gracias por elegirnos como su opción informativa. Saludamos a todos aquellos que también nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de radio a nivel nacional. Gracias por estar conectados a nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Y que nos observan a esta hora de la mañana a través de Centroamérica TV. Y a todos aquellos que lo hacen alrededor del mundo a través de la página www.hch.tv. Salude inmediatamente a mi compañera Rina Leal. Rina, muy buenos días y feliz viernes. Muy buenos días Carolina. Buenos días don Eduardo. Y buenos días a toda Honduras que a esta hora está conectada en fiel sintonía de HCH Televisión Digital. listos ya a través de nuestras redes sociales, listos en vivo en nuestro Facebook Live. Recuerde la aplicación, no se le olvide. Usted la puede descargar, ya está disponible para Play Store y App Store HCH oficial. Usted nos ve en vivo a través de nuestra aplicación. Descárguela ya y lo mejor de todo es que es completamente gratuita. Le saludamos a usted que nos ves sintonizando en HCH Radio, hacia donde usted se dirige a esta hora de la mañana. Muchas gracias, tiene razón. Es importante, Rina, saludar a todos nuestros oyentes en las diferentes frecuencias de radio de HCH. Ahí le aparecen en su pantalla y usted ya sabe, hay otras noticias que ya vendrán. Pero aquí está el pastor Roberto Ventura, director de ADEMI. Y yo le insisto, lea la Biblia. Y si no tiene esa oportunidad, entre comillas, pues escuche donde hay palabra. Y yo le insisto, y yo le insisto, crea en Dios, crea en Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Él es la respuesta. Si usted se encuentra en una situación difícil, no busque respuestas quizás donde no le va a encontrar. Y quiero decirle, el humano, el humano le va a fallar. El humano le va a fallar. Porque así somos. Pero Dios, su amado Hijo Jesucristo, no le va a fallar. Buen días, pastor Roberto Ventura. Un placer saludarlo esta mañana, iniciando el tercer mes del año. Amén. Buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Sí, es un motivo de ser agradecido con el Señor. Porque Él nos continúa dando la vida. Así es. Y el tema que el Señor ha puesto, el Espíritu Santo ha puesto en mi vida para esta mañana es precisamente hablar del agradecimiento. El apóstol Pablo, en Colosenses 3.5, dice, ser agradecidos. Dos palabras. Dos palabras que tienen un gran impacto. Un gran impacto en la vida. En San Lucas, capítulo 17, nos encontramos una historia. Cuando Jesucristo ministraba acá en la tierra. Allá en la tierra santa. Dice que vinieron diez leprosos, buscándole. Se dieron cuenta que él iba pasando por esa comunidad. Y los diez leprosos vinieron corriendo donde él, diciéndole, maestro de Israel, maestro, hijo de David, déjame misericordia de nosotros, sánanos. Y el Señor lo hizo, sanó a los diez leprosos. Pero al final, en ese momento, regresó uno de ellos y vino y se postró delante de Jesucristo. Y le dijo, maestro, gracias por haberme sanado. Se arrodilló y se postró delante de él. Y Jesús se preguntó, ¿no eran diez los leprosos? Y los otros nueve, ¿dónde están? Los otros nueve eran los más agradecidos. Pero a tú que viniste a mí, le dice, también recibe la vida eterna. Es que al ser agradecidos, recibimos mayor bendición. Así fue. Este hombre que había sido leproso y que había sido sanado y que reconoció y que vino donde Jesús a agradecerle, ya no solamente recibió su sanidad física, sino que también recibió su sanidad espiritual. Entonces, el mensaje es, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. El ser agradecidos nos limpia el alma, nos limpia el cuerpo y nos limpia el espíritu. Por eso el apóstol Pablo también, en 1 Tessalonicense 5, 18, dice, dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. Imagínate una balanza. Imagínate una balanza. Y pon en una canasta las cosas positivas que recibes. Y pon en la otra balanza las cosas negativas. Aquí tengo mis manos aparentando esa balanza. Si pones a un lado, a un lado, en mi mano derecha están las cosas positivas. Y en mi mano izquierda las cosas negativas. Muy bien. Si puedes ver ahí, si pones en tu mano las cosas negativas, verás que las cosas negativas son menos. Las cosas negativas siempre serán menos. Las cosas negativas siempre serán menos. Y las cosas positivas siempre serán más. Entonces, la balanza de las cosas positivas pesarán más. Pesarán más. Pesarán más. Analízate. ¿Cuántas cosas tú has recibido? Y vas a notar que siempre las cosas positivas son mayores. Son mayores. Yo puedo darte testimonio en esta mañana. Cuando hago memoria del momento en que yo nací. Las circunstancias en que mi mamá se encontraba. Ella sola. En una aldea donde no tenía familiares del lado de ella. Y ahí nací. Y mi padre me abandonó. Ahora yo tengo agradecimiento por mi madre. Y ahora yo digo, mi madre, una gran heroína. Una gran heroína. Y yo guardo ese agradecimiento para mi mami. Transcurrió el tiempo. Transcurrió el tiempo. Cuando yo ya estaba casado y tenía mis tres hijos pequeños. Yo dije, yo voy a ir a buscar a mi padre biológico. Porque crecí con un padre adoptivo. Pero cuando él murió, que yo tenía 16 años. Yo dije, voy a ir a buscar a mi padre biológico. Voy a llevarle a mis hijitos. Para que conozcan a su abuelo. Y fui. Y lo encontré. Tuve que viajar hasta El Salvador. Porque él era del departamento de Chalatenango. Y lo encontré. Y cuando llegué, él me recibió. Era la primera vez que yo llegaba a su casa. Y él me recibió. Y ahí dormí. Ahí dormimos con su familia. Y el siguiente día que desayunábamos. Me dice, vamos a llevar a los niños al río. Al río es un pool. Para que disfruten. Ahí hay agua. Hay una esposa muy buena. Y al venir, mi esposa le va a tener un almuerzo. Qué feliz. Era mi primera ocasión de estar con mi padre. Pero yo había ido a buscarlo. Yo había ido a buscarlo. Fuimos al río. Regresamos. Almorzamos. Y después de almorzar. Bueno, me dice, ustedes van a regresar. Como habíamos hablado. Y aquí están estos. Me dio un billete de 50 colones. Un billete de 50 colones en este tiempo. Valía menos que un billete de 50 lempiras. Y me dio ese dinero. Y también me dice. Te midas este par de zapatos. Ya los estrené. Pero si le quedan. Y me quedaron. Esa fue la herencia que mi padre me dio. Y como recuerdo yo ese encuentro. Con gratitud. Con agradecimiento. Años más tarde. Cuando mi hija se casó. En Marraquía. De la Quintalucía Galpa. Él vino para estar en esa boda. Y mire que situación. Él vino y ya no miraba. Porque había perdido la vista. A causa de la diabetes. Pero todo eso yo lo guardo en mi corazón. Con gratitud. Y con agradecimiento. Con gratitud. Y con agradecimiento. Entonces. En mi vida. En esta mañana. En este primer día. Este mes de marzo. En 2019. Hay gratitud en mi corazón por Jesucristo. Porque un día yo lo recibí. Un día Él me llamó. Él me dio la salvación de mis pecados. Él perdonó mis pecados. Y yo tengo gratitud con el Señor. Porque yo sé que voy camino al cielo. Yo no voy camino al infierno. Yo no voy camino al infierno. Ayer te vi. Entonces. Hay gratitud en mi corazón. Porque a través de Jesucristo. A través de su santo evangelio. A través de su santa palabra. Ya me había desviado. De los 12 años a los 16 años. Ya me había desviado. Y andaba en malos caminos. Pero ahora estoy agradecido. Porque cuando encontré al Señor. Dejé el alcoholismo. Dejé el tabaquismo. Dejé la fornicación. Dejé la prostitución. Dejé el odio. Dejé la mentira. Dejé la envidia. Y porque hay gratitud en mi corazón. Yo no podría pensar en suicidarme. Porque hay gratitud en mi corazón. Yo no podría pensar en quitarme la vida. Por gratitud al Señor. Por gratitud a mis seres queridos. Por gratitud al Señor. Yo no podría intentar quitarle la vida a otra persona. Por gratitud al Señor. Yo amo a cada persona. Yo amo a cada hondureño. Me da dolor en mi corazón. Cuando escucho ahí. Algunos políticos que dicen. Mis adversarios. El otro color es mi adversario. La Biblia le llama adversario al diablo. Al diablo es que la Biblia le llama adversario. Por lo tanto. Yo no puedo decir adversario. A un hermano hondureño. Amén. Amén. Estoy hablando que el Señor en esta mañana nos está diciendo. Sed agradecidos. Sed agradecidos. Y por agradecimiento. Por agradecimiento. Quiero decirte que yo recibí. El llamado. De predicar el Evangelio. Y por eso lo hago con mucha gratitud. Las personas agradecidas son. Son mejores hijos. Las personas agradecidas son mejores hijos. Son mejores estudiantes. Son mejores trabajadores. Son mejores jefes. Son mejores empleados. Son mejores padres. Son mejores madres. Las personas agradecidas son mejores cristianos. Las personas agradecidas somos mejores ciudadanos. Estoy seguro 100% que tú has recibido muchas bendiciones. Y el hecho de haber despertado en esta mañana, el hecho de estar con vida en este momento, eso te llama a que debes ser agradecido. Gracias, Padre. Ayúdanos a tener ese sentimiento de ser agradecidos, pues tu palabra dice, sean agradecidos. Den gracias a Dios en todo. Gracias, Señor, porque las bendiciones que me has dado son múltiples, múltiples, múltiples. Pero igual es con cada una de las personas que en esta mañana está pendiente aquí en HCH. Gracias, Padre. Permítenos este fin de semana congregarnos y recibir tu palabra, ir a gozarnos con los hermanos en la congregación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Roberto Ventura. 5 con 57 minutos. Se agradecidos, dice la palabra de hoy. Se o seamos agradecidos. Y mucha atención, entramos a las otras noticias. Titulares de portada esta mañana. Mucha atención a los que titulan los diarios del país. Diario La Tribuna. Consejo Económico Social. Gobierno tripartito en Info. 80% de los ingresos será para formación, no para sueldos. Habrá presidencia rotativa y el director será elegido bajo concurso. Hondureña mata a su hijo en Estados Unidos. Dolor y hermetismo en la familia que crió el menor en el porvenir. Juan Orlando Hernández expone ante la OEA, logros en seguridad. Honduras envía ayuda humanitaria a venezolanos. Fiscal y policía heridos en ataque de maleantes. 100.000 escolares involucrados en la hora de moverse. Locura por imprimir nuevos recibos. Y seguimos, mucha atención. Diario El Heraldo retrocede la una en el ranking de universidades de América Latina. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cae al puesto 281. Después de estar el año pasado en la posición 198, entre las mejores 200 de la región en Centroamérica, Costa Rica sigue liderando la educación. Que tremendo, un retroceso en la educación superior. Y que importante es que haya un funcionario de alta categoría. Se fue la rectora Julieta Castellanos, bajo el perfil internacional la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y mucha atención, inician racionamiento de agua cada cuatro días. OEA satisfecha por lucha contra corrupción e inseguridad. Presa hondureña en Estados Unidos por matar a hijo de siete años. No hay marcha atrás. El SAR deja firme nueva factura. Honduras envía hoy ayuda a Venezuela. Y seguimos con más titulares de portada esta mañana. Ante la OEA, HOT, tenemos voluntad de integrar fuerza multinacional Antimaras. Entra en vigor nueva facturación. Acuerdan gobernanza tripartita en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Hasta Bilis le sacó a hijo que mató a puro golpe. Atacan a fiscal y policía y salen heridos. Atribían a comerciantes en Catacamas, Estados Unidos. Guanacos tienen TPS hasta enero del próximo año. Teusigalpa, pillan a hombres robando celular en un mall. Rusia y China, vetan proyecto de elecciones libres allá en Venezuela. Hondureño se salva de mareros en El Salvador. Rolín Peña, hay que ganar para mantener la punta. Estos son titulares, más titulares esta mañana. Diario La Prensa, ante juez acepta que mató a motociclista. Fiscal y dos agentes heridos durante allanamiento. Vigente nueva factura en medio de polémica. Empresarios amenazan con cancelar descuentos. Hasta la directora del azar, Miriam Guzmán, acusa que hay cuatro empresas que evaden impuestos. Hondureña es acusada de golpear y matar a hijo de siete años en Estados Unidos. Fenómeno de caravanas de migrantes puede convertirse en habitual. Trump y King concluyen cumbre sin acuerdo. Seguimos con más titulares de portada esta mañana. Honduras envía ayuda humanitaria a Venezuela. México alerta que caravanas serán normales. La discriminación y el estigma a la comunidad LGBTI persiste en Honduras. En Estados Unidos extienden el TPS a cuatro países y hondureños reavivan sus esperanzas. Banco Ficosa inaugura nueva sede en Panamá. Y polémica por nueva facturación del SAR que inicia hoy. Estos son los titulares, titulares de portada esta mañana. Nosotros iniciamos. Mucha atención. Balacera en el centro de Tegucigalpa deja anoche un joven muerto. A más de cuatro millones asciende de comisos de cigarrillos ayer en la salida a Olancho. Y atrapan a su puesto asaltante dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Usted quiere saber qué pasó anoche mientras usted dormía. Y esta madrugada que ya se está levantando. Pues aquí está Carlos Raudales. En la móvil de emergencia a esta hora. Informe especial. Móvil de emergencia. Gracias, gracias. Buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes. Ocurridos anoche en Tegucigalpa, Comayagüela y alrededores. Anoche un joven fue asesinado en el interior del carro que conducía. Al ser atacado a tiro por desconocidos en el propio centro de Tegucigalpa. El fallecido, identificado como Junior Dagoberto Ávila Cisneros, era originario y residente en la colonia Cerro Grande de Comayagüela. El reporte policial establece que Ávila Cisneros era perseguido por varios sospechosos quienes por varias cuadras protagonizaron una fuerte balacera. El joven gravemente herido trató de escapar e ingresó a un tramo de la calle en contravía. En el barrio La Ronda frente a un hospital privado del lugar, pero falleció en el intento. Luego de reportado el tiroteo a través del 911, varios agentes preventivos y militares llegaron a la zona, pero ya encontraron al joven muerto dentro del vehículo. Se informó que la víctima laboraba como motorista rutero en una reconocida embotelladora de refrescos en Tegucigalpa. A más de 4 millones de lempiras ascendió anoche el valor del cargamento de cigarrillos, que fue decomisado ayer por agentes de investigación. En la salida, o lanchó al norte de Comayagüela. Se recibió información en donde nos apuntaba que el miembro de una estructura que se está investigando por el robo a camiones y furgones iba a actuar el día de hoy. Se realizó la vigilancia de seguimiento y se logró encontrarlos en el sector del Carrizal, en un parqueadero privado. Se requirieron tres vehículos de gran calado y en el interior se encontró una mercadería consistente en cajas de cigarrillos de la marca Modern. Estos, de acuerdo a la información que se ha manejado, iban con rumbo al departamento de Olancho. Se requirieron para investigación siete personas, los tres vehículos. El contenido en este momento está siendo inspeccionado por el departamento de investigación de inspecciones oculares, que nos dará el resultado total para tratar de establecer la cuantía de la mercadería. Mediante una rápida acción por parte de la seguridad privada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ayer se reportó la captura de un sospechoso. El detenido fue identificado como Jorge Luis García, quien según las autoridades, se le acusa por el delito de robo a estudiante dentro de la máxima casa de estudios. La policía informó que la acción fue ejecutada luego que asaltó a una estudiante y cuando pretendía salir de las instalaciones de la ciudad universitaria, fue atrapado. Una triple colisión vehicular dejó anoche por suerte solo daños materiales en el anillo periférico a la altura de la colonia Villanueva, al oriente de Tegucigalpa. En el percance vial, afortunadamente no hubo daños a personas, pese a que uno de los vehículos sufrió un fuerte impacto en su parte frontal. En el transitado lugar, a los pocos minutos, se generó un fuerte congestionamiento vehicular. Agentes de tránsito llegaron al sector para tomar nota de lo ocurrido y deducir las responsabilidades del caso. En una rápida reacción, ayer la policía de frontera capturó a un sospechoso acusado de robo, acción ejecutada en la colonia América, al sur de Comayagüela. El detenido fue identificado por los agentes como Alex Dagoberto Rodríguez, originario y residente en esta capital. Según el reporte policial, el sospechoso supuestamente habría asaltado a una mujer en la zona antes mencionada. En la paila de una patrulla, de manera inmediata fue movilizado a la fiscalía de turno para que responda por los señalamientos en su contra. Anoche, el personal de COPECO recibió la alerta sobre varias personas heridas entre la 3ª y 4ª avenida de Comayagüela. Simultáneamente, agentes de la policía militar recibieron la denuncia que, en el lugar, un sospechoso habría atacado a varios jóvenes. El reporte policial indicó que un miembro de la diversidad sexual atacó al menos a cuatro hombres, dejándolos a todos heridos. Los agentes militares manifestaron que en la acción se investigaba un posible intento de asalto, donde se mantiene la sospecha que en algunas cantinas del sector sirve para que sospechosos guarden las evidencias según los cuerpos policiales. El cadáver de un hombre anoche fue lanzado por sospechosos desde un vehículo desconocido en el barrio Perpetuo Socorro, cerca del Mercado Zonal Belén, en Comayagüela. El fallecido, de quien no se logró conocer su nombre, quedó a la orilla de la calle, con signos de tortura y con evidentes muestras que fue asfixiado. El reporte policial indicaba anoche que varios sospechosos lanzaron el cuerpo semidesnudo desde un vehículo para luego escapar con rumbo desconocido. Personas que transitaban por el sector al percatarse del hombre muerto a un lado de la vía, dieron aviso de manera inmediata a las autoridades. Por su parte, los investigadores manifestaron analizar los videos de varias cámaras de seguridad en la zona. El personal forense junto con agentes de la EPI realizaron el trabajo de reconocimiento y posterior levantamiento del cadáver. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, finalizamos nuestro resumen policial a bordo de la Móvil de Emergencia de HCH. Buenos días. Móvil de Emergencia Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha gente afiliada al Instituto Hondureño de Seguridad Social está muy molesta esta mañana porque no se les comunicó de una manera, yo diría, más masiva en los medios de comunicación social del país. Los medios radiales, televisados, escritos, redes sociales, debieron haber utilizado las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social para haber anunciado que no iban a atender hoy. Muchas personas han llamado desde muy temprano a las oficinas de HCH para quejarse, para denunciar que están enojados porque llegaron al Instituto Hondureño de Seguridad Social en busca de consulta y no hay. ¿Por qué? Aquí está un comunicado. El Instituto Hondureño de Seguridad Social comunica a la población en general y a nuestros derechohabientes en especial que el primer viernes de marzo se conmemora el día de empleados del IS estipulado en el contrato colectivo de condiciones de trabajo del IS si traís razón por la cual se ha concedido feriado el día viernes 1 de marzo de 2019 a todos los empleados a nivel nacional con las excepciones de las emergencias de los hospitales del IS especialidades en Tegucigalpa y Regional del Norte en San Pedro Sula y los servicios subrogados que brindan atención en los diferentes o las diferentes ciudades del país siempre con el fin de asegurar la prestación de servicios hospitalarios el día lunes 4 de marzo se retornará a las actividades diarias en todos los servicios que presta el Instituto Hondureño de Seguridad Social a nivel nacional así es que hoy, hoy no hay citas no hay atención de pacientes en todos los institutos en todas las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social donde hay regionales, no hay en Tegucigalpa, no hay en San Pedro Sula no hay en Choluteca, donde hay presencia del Seguro Social Jonathan, el Seguro Social de Tegucigalpa no nos quedemos con lo que nos mandan hay importantes videos de apoyo de todo lo que ha sucedido antes ahora sobre esta situación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social hay malestar porque muchos pacientes madrugaron hoy y creen que no se debió o no se informó con debida con debida atención o con debida anticipación para que ellos no fueran a dar de bruces ahí así es que hoy no hay no hay los que tenían cita la pierden los que iban a ser operados les pospusieron su operación hay que reprogramar hay que reprogramar todo yo no sé si usted está de acuerdo con este tipo de feriados aunque en el comunicado se acuerda se menciona se dice que todo lo que tiene que ver con emergencias todo lo que tiene que ver con emergencias de los hospitales del IS especialidades en Tegucigalpa y regional del norte en San Pedro Sula y los servicios subrogados que brindan atención a las diferentes ciudades del país siempre con el fin de asegurar la prestación del servicio hospitalario van a funcionar las emergencias están funcionando lo que no hay son la cita las operaciones personal administrativo todos los que no tienen que ver con las emergencias o con o con especialidades emergencias del seguro tienen ahí si hay atención pero todo lo demás hoy es feriado porque sea y lo agarraron un viernes lo agarraron un viernes lo agarraron un viernes para que se puedan ir de vacaciones más prolongadas así se pueden ir viernes sábado domingo tres días y regresan el lunes a trabajar normalmente así es que usted ya lo sabe no hay no hay atención a los pacientes en el seguro social excepto las emergencias pero seguimos con más noticias tengo al periodista Ninro Jonathan Rubí en estos informes especiales hay una persona herida en Olancho en Catacamas de quien se trata y por qué han herido a esta persona Ninro Jonathan Rubí En horas más tempranas de la madrugada una persona fue brutalmente atacada por personas desconocidas en el barrio La Cruz en el barrio La Cruz de la ciudad de Catacamas se dio un incidente donde una persona resultó herida le daban seguimiento varios individuos con arma blanca le daban seguimiento desde varias cuadras antes donde pues los lanzaron y le propionaron varias heridas de arma blanca localizadas en su abdomen esta persona fue trasladada inmediatamente por parte de la policía nacional quien llegó y pues fue trasladada al hospital más cercano acá en esta ciudad de Catacamas donde ha sido reportado muerto en horas más tarde hasta el momento no se no se conoce el nombre de esta persona se encuentra en la morgue del hospital con más informes especiales a esta hora este es un informe especial este es un informe especial así es mucha atención a este informe especial un hondureño se salva de ser secuestrado en El Salvador mucha atención a este informe un hombre de nacionalidad hondureña logró librarse de un grupo de mareros que pretendían privarlo de su libertad luego de que se percataran que la víctima retiró dinero en un cajero automático esto en San Miguel en El Salvador la víctima del hecho decidió voluntariamente hacer una peligrosa maniobra para que su camioneta volcara y de esta manera lograr llamar la atención de las autoridades de seguridad que se encontraban cerca del lugar inmediatamente inmediatamente los efectivos militares y agentes de la policía al percatarse de este hecho lograron la captura en el mismo momento de los tres sujetos dos de ellos identificados con el nombre de Isaac Martínez Pérez y Juan José Levis Ochoa de acuerdo a la información de las autoridades los tres individuos capturados son miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 esto allá en El Salvador un hondureño pues se ha salvado de ser secuestrado en El Salvador pero rápidamente continuamos con más informes especiales varios allanamientos se desarrollaron anoche en San Pedro Sula y lamentablemente siguen asesinando personas un hombre acribillado en el sector de la 14 calle del barrio Medina fue acribillado anoche y tenemos más detalles entre otras noticias con nuestro compañero Orlin Castro en la móvil de emergencia de San Pedro Sula móvil de emergencia buenos días a continuación presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy en nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula en una operación por parte de agentes de la lucha contra el narcotráfico deja tres jóvenes detenidos en el populoso barrio Sonseri a los que se les decomisó varias puntas de cocaína y marihuana en el operativo se inspeccionaron varias cuarterías con la ayuda de los perros antidrogas los tres jóvenes detenidos fueron por efectos de investigación una persona fue acribillada a balazos en horas de la noche entre la 13 y 14 calle del barrio Medina cuando sujetos armados llegaron donde este residía al observar que le dispararon cruzó la primera avenida pero fue alcanzado y rematado bajo una galera donde reparañantas minuto más tarde paramédicos desde el 9-11 llegaron al lugar pero ya estaba sin sus signos vitales familiares consternados llegaron a la escena del crimen manifestaron que no sabían el motivo el por cual le habían quitado la vida este fue identificado minuto más tarde por autoridades de medicina forense como José Lionel Martínez Alvarado varias hectáreas de bosque fueron consumidas por las llamas de un incendio que se registró en horas de la noche en la 33 calle específicamente en la parte alta de la residencia Valle Escondido donde miembros del cuerpo de bomberos realizaron su trabajo para que el incendio no se expandiera un motociclista resultó herido al accidentarse en el boulevard del este a la altura del parque acuático Cicima cuando perdió el control impactando con el muro del pavimento para médicos de nuevo se le brindaron los primeros auxilios trasladándolo de manera inmediata a un centro asistencial minutos más tarde un joven que se conducía en un vehículo Picón BT50 estuvo a punto de perder la vida en el boulevard del sur a la altura de la entrada principal de la colonia Suyapa en el sector del Chamelecón cuando perdió el control del volante saliendo de la vía impactando con un árbol de la mediana dejando el automóvil completamente destruido según testigos que observaron el hecho el joven que se conducía de sur a norte primero pegó con un vehículo ponte a taxi y el exceso de velocidad hizo perder el control dejándolo vivo de milagro en este accidente se reportaron solo daños a materiales el joven fue identificado como alfredo neyip canahuati de 22 años de edad en horas de la madrugada los trasladamos a la 15 calle sobre la avenida Juan Pablo II donde antes se ubicaba el centro penal en el barrio cabaña de esta ciudad una joven que se conducía en un corolla color rojo con las flacas HAH5062 se mantuvo aproximadamente unos 45 minutos entre el amasijo de hierro el cual fue rescatada aún con vida por personal especial del cuerpo de bomberos que necesitaron varios minutos para realizar el rescate aún con vida según información de personas que observaron el hecho la joven no realizó el alto en el intercambiador del semáforo cuando fue investida por un pesado cabezal minuto más tarde paramédicos de 911 le prestaron los primeros auxilios trasladándola a una clínica privada esta joven fue identificada minuto más tarde como Francis Lourde Reyes López desde este punto de la ciudad de San Pedro Sula finalizamos nuestra móvil de emergencia con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez en el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital les informó Orlin Castro Móvil de Emergencia Mucha atención a las 6 de la mañana con 22 minutos estamos en varias coberturas informativas estamos en varias coberturas informativas que mostramos ya en este momento en pantalla estamos pendientes de ampliar más detalles desde la Fuerza Aérea Hondureña donde en breve saldrán estas tres aeronaves hacia Venezuela ayuda que está siendo cuestionada por unos y respaldada por otros unos dicen que para qué enviar ayuda a Venezuela que no va a llegar que no va a ingresar y que se va a podrir allá y por qué no regalarla acá eso es lo que dicen eso es lo que dicen este algunos pero bueno es importante también la solidaridad cómo ha sido Venezuela con los hondureños en algún momento benefició o no benefició Venezuela Honduras me refiero al pueblo al pueblo venezolano porque esta ayuda de llegar no va para el señor Nicolás Maduro va para el pueblo venezolano o una parte del pueblo venezolano porque el pueblo venezolano está igual que nosotros acá partidos unos piensan de una manera y otros de otro lo cual es normal pero también estamos con Nelson Sorto que nos reporta el primer accidente en la cuesta del barrio del Chile precaución esta mañana pero también estamos en Ondutel mucha atención asambleas informativas anuncian empleados de Ondutel mucha atención los empleados de la estatal telefónica Ondutel han convocado a asambleas informativas como medidas de presión ante el incumplimiento a la firma de un contrato colectivo los empleados lamentan que desde hace ocho años no gozan de un aumento a sus salarios y se les ha prometido un bono el cual nunca llega los empleados han adoptado estas medidas al margen de la dirigencia sindical la cual acusan de estar coludidos con la patronal las asambleas informativas se han implementado desde el jueves en las oficinas de Tegucigalpa San Pedro Sula y demás ciudades importantes del país donde hay sucursales de la empresa ya Pablo Gerardo Matamoros ha desplazado personal de HCH para ver si se van a realizar o no estas asambleas la pregunta es ¿cómo quieren negociar un nuevo contrato colectivo en Hondutel si está quebrado? si ya Hondutel está boqueando a propósito o quizás realmente está en quiebra Hondutel está en quiebra si Hondutel anda buscando billete anda buscando un préstamo en el mismo estado que finanzas le dé billete para poderle pagar el mes a los empleados la otrora institución que le pasaba fondos al estado para pagar otro tipo de compromisos hoy está en la lipidia ¿quiénes se la consumieron a Hondutel? bueno la consumieron las malas administraciones los traidores en Hondutel que ingresaron a esa institución para hacer grandes negocios para hacer grandes negocios como el tráfico gris y a quienes quisieron controlar o erradicar el tráfico gris más bien los persiguieron y hoy hasta están en la cárcel se echaron Hondutel Hondutel debe de ser una empresa que debe ser respaldada por el gobierno para que no quiebre pero que ve que dé mejores servicios mire Hondutel puede dar un buen servicio de telefonía no le hagan el favor a las otras empresas de telefonía móvil está bien que 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 vendan los servicios pero ayudemos a Hondutel a que salga flote pero que tampoco se la chupe el sindicato no es correcto de que sirve que usted esté recibiendo grandes prebendas hoy si mañana usted mismo quiebra la institución en Hondutel han habido beneficios hasta para cirugías estéticas hay gente que tiene 16 y 17 sueldos todo mundo quiere ganar bien no hay ninguna duda pero el sindicato y la corrupción también se chupó Hondutel y ahora el sindicato su dirigencia sabe sabe que no hay de donde sacar leche a la vaca entonces no puede no puede presionar entonces ahora los empleados por si solos están amenazando con asambleas informativas que ya vamos a estar ahí porque dicen que quieren negociar un nuevo contrato colectivo para tener beneficios porque hace 8 años no revisan el contrato colectivo y de donde de donde le van a chupar sangre a Hondutel si no tiene hay que levantarle el perfil a Hondutel si es que hay interés o si la están matando pues díganlo díganlo pero seguimos con más noticias Rina Leal así es de inmediato vamos hasta la fuerza aérea hondureña ahí se encuentra el periodista Alex Cáceres ya que el día de hoy Honduras enviará más de 2 toneladas de ayuda hacia el pueblo de Venezuela pero también le recordamos a todas las personas que tenían programadas citas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social hoy no están atendiendo únicamente emergencias en el Instituto Hondureño de Seguridad Social porque hoy se conmemora el día del empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social todo se va a reanudar el día 4 de marzo pero hoy si vamos de inmediato con el periodista Alex Cáceres hasta la fuerza aérea hondureña buenos días Alex gracias licenciado compañeras Rina un gusto saludarles ya parte de la fuerza aérea hondureña estas tres aeronaves con ayuda humanitaria hacia Cucutá es frontera entre Colombia con Venezuela la canciller me acompaña esta mañana María Dolores Agüero importante esta ayuda criticada pero al final los hondureños debemos ser solidarios con nuestros pueblos hermanos un gusto saludarle buenos días canciller muy buenos días bueno como usted bien lo menciona yo creo que toda ayuda humanitaria a un país de América Latina de nuestro continente que requiere esa presencia y esa mano solidaria de países amigos en esos momentos siempre va a estar Honduras así ha sido cuando ha tenido alguna emergencia Cuba Ecuador México y en esta ocasión la necesidad de Venezuela no es la excepción así que como hondureña me siento muy satisfecha de poder aportar a los esfuerzos que están haciendo un grupo de países para poder recolectar un buen número de ayuda humanitaria y poder llegar a esa población necesitada que tanto requiere esta ayuda que estamos enviando este día son más de dos toneladas aquí de aseo personal es correcto son cuatro mil quinientas libras más o menos dos toneladas de ayuda son kits personales que van orientados para apoyar a los adultos mayores a los bebés y kits de higiene para la mujer ¿Quién responde como representante del gobierno a todos esos hondureños que a través de las redes sociales los han dejado o los han despedazado por decirlo de esta forma realmente por este tipo de ayuda que hoy está partiendo hacia nuestros hermanos venezolanos Honduras en su política exterior siempre va a tener como base extender una mano solidaria a los países amigos que así lo requieren no porque solamente ha sido esa nuestra tradición sino porque cuando nosotros lo hemos necesitado a lo largo de los años los países también se han hecho presente así que este es el momento de poder acudir y apoyar a un país que requiere la ayuda y así lo hemos manifestado al presidente interino de Venezuela el señor Juan Guaitó muchas gracias a la canciller rápidamente también ministro de copeco don Isandro Rosales criticados por esta ayuda dicen que quieren verlo a usted en la 3 de mayo en los crematorios también dándole alimento a nuestros hermanos hondureños que somos hipócrita por estar enviando esta ayuda que se responde ministro porque los hondureños nos caracterizamos por ser solidarios con nuestros pueblos hermanos porque al igual lo son con Honduras cuando estamos en emergencias y a eso que critican los invito también que vayan al corredor seco conozco muy bien conozco muy bien la 3 de mayo conozco muy bien la nueva capital conozco muy bien la Rivera Hernández asentamientos humanos y otros espacios en Honduras donde hay necesidad pero Honduras debe recordar de que no es con un corazón amargado de algunos cabezas calientes de la oposición que van a arruinar lo que es la asistencia humanitaria que históricamente Honduras ha dado y hay que darles un poco de historia a estos ignorantes 67 año 67 ayuda a Vietnam año 72 ayuda a Nicaragua el año pasado ayuda a México ayuda a Haití ayuda a Ecuador ayuda a Cuba ayuda a Perú son pocos de los ejemplos cuando un pueblo realmente puede contribuir no se es suficientemente pobre como para no dar ni suficientemente rico para no recibir así que nosotros lo hacemos de buen corazón el presidente de la república lo hace con solidaridad con un pueblo que sufre que es el pueblo venezolano y eso es parte de lo que se está haciendo yo si les invito a esos que critican que vayan ellos a entregar a Mazahual y Tibuca ayuda humanitaria o que vayan a Santa Fe Colón montaña de la flor que vayan al municipio de San Francisco y Coray algunas aldeas donde hay escasez de agua en estos momentos que se reivindicen y lleven un litro de agua que no lo hacen solo se escudan en redes sociales o en críticas que no son constructivas así que no tiene más que decir que el pueblo hondureño es solidario lo ha demostrado así como han sido solidarios con nosotros en el pasado muchos pueblos del mundo nosotros también debemos serlo gracias ministro más que claro ministro Lisandro Rosales esta mañana compañeros acá concluimos este contacto cuando ya han partido estas tres aeronaves de la fuerza aérea hondureña con ayuda humanitaria para nuestros hermanos venezolanos con este contacto hoy con ustedes si no tienen más consultas regreso al estudio principal junto a Miguel Ordóñez y Luis Efiallo buenos días forma especial bueno de ignorantes de ignorantes acaba de señalar y acusar don Lisandro Rosales director de COPECO o ministro de COPECO a quienes cuestionan el que se está enviando ayuda a Venezuela y mencionó que ellos también los que cuestionan deberían de ir y buscar es que es pura política fíjense que quienes cuestionan ayuda a Venezuela son los que al mirar a Maduro a Nicolás Maduro también aquí en el país o sea lo tienen como su líder regional ¿por qué no ayudar a otros sin ningún tipo de miramiento? hay que ayudar cuando porque si realmente se necesita ¿usted cree que necesiten ayuda algunos venezolanos? ¿usted cree que necesiten ayuda que realmente la situación que se manifiesta o se muestra a través de los medios de comunicación que no hay medicamentos que no hay productos como papel higiénico pasta de dientes otro tipo de productos que son parte de la canasta básica familiar en un país que está sobre petróleo y sobre oro un informe especial yo creo que no debemos de ponernos a pelear por eso el hondureño no debe estar peleando por eso de ignorantes ha acusado hoy don Lisandro Rosales a quienes cuestionan que se envíe ayuda a hermanos venezolanos quizás no sabemos si esta ayuda va a llegar porque recuerde que Nicolás Maduro hasta hoy no permite ingreso de ninguna ayuda a su país porque dicen que lo que va allí es comida podrida que ellos no son mendigos que ellos no se están muriendo de hambre eso es lo que quieren hacer ver los que quieren sacarlos a ellos del poder pero bueno que Dios acompañe a estos pilotos hondureños que van hasta la frontera Colombia Venezuela porque a Venezuela no pueden llegar porque bajan esos tres avioncitos si los bajan y esos tres avioncitos son parte de los que ha regalado la fuerza o más bien el gobierno de los Estados Unidos esos son los tres aviones grandes aviones que nos ha regalado a saber a cambio de que el gobierno de los Estados Unidos a la fuerza aérea hondureña son buenos aviones por cierto y la prueba es que tienen autonomía de vuelo van hasta la frontera con Colombia Venezuela pero nosotros seguimos seguimos se reporta un accidente a esta hora un accidente el primero de esta mañana en la cuesta del barrio el Chile Nelson Sorto vamos con usted muchas gracias al licenciado Eduardo Maldonado tal como lo anunció inicialmente de ustedes esta colisión de estos dos vehículos aquí en la cuesta del Chile en la intersección que hay también para el sector de la carretera que conduce el departamento de Olancho ya gracias a Dios los vehículos han sido movilizados porque estaban haciendo un gran congestionamiento vehicular porque fue en la intersección de la Cerro Grande y también la calle que conduce a la carretera al departamento de Olancho daños materiales nada más ya los miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte han autorizado la movilización de los dos vehículos los dos conductores están citados para el próximo martes a las dos de la tarde para establecer quien tuvo la responsabilidad de este accidente que deja daños materiales el primero de este día y fue en la madrugada cuando no había tráfico bueno uno de los muchachos quería hacer el viraje a la izquierda y el vehículo de una empresa de seguridad el pick-up doble cabina venía con dirección hacia el barrio del Chile e impactaron de frente gracias a Dios daños materiales no hay lesionados ya los vehículos fueron movilizados y el tráfico está libre aquí en este sector voy con usted junto a mi compañero Alejandro Lías al control principal de habla como habla televisión digital bien muchas gracias Nelson Sorto y amamos como siempre a la precaución de nuestros televidentes desprogramese salga con tiempo de su hogar respete las señales de tránsito no maneje exceso de velocidad y ante todo deje de utilizar su celular pero rápidamente continuamos con más noticias son las 6 de la mañana con 38 minutos establecemos un contacto con Dennis Andino en los juzgados anticorrupción porque hay varias personas que están ahí en las afueras apoyando a sus compañeros que están acusados en el caso de Guapinol vamos contigo Dennis buenos días buenos días Carolina estamos ubicados en los juzgados en materia de extorsión donde un grupo de pobladores obviamente que vienen del sector de Tocó en Colón pues respaldando a varias personas que están detenidas por incidentes están aquí en las afueras porque entendemos que se reanuda la audiencia para más de 12 personas aquí en los juzgados en materia de extorsión en estos momentos han llegado desde el sector del Estivis y se han desplazado hasta este lugar varias personas en audiencia inicial todavía se encuentran estas casi 15 personas que repito la audiencia inicial culminó hoy a las 2 de la mañana y se reanuda a las 3 a las 8 de la mañana hoy estas personas podrían conocer cuál será el futuro sin embargo de acuerdo a la información que ya conocemos compañeros a algunos de ellos ya se les ha dado un sobreseguimiento definitivo en algunos delitos según nos han informado desde los juzgados en materia de extorsión por los delitos de usurpación y daño contra el Estado han quedado con sobreseguimiento definitivo estas personas sin embargo todavía hay algunos delitos que todavía están señor desde donde vinieron buenos días de Colón esta situación no termina y siguen en audiencia hoy a las 8 de la mañana sus compañeros y ahí estamos estamos apoyándoles ¿qué piensa de toda esta situación? no pues la injusticia que está cometiendo el Poder Judicial ponerles cargos que no son es decir ¿ustedes creen que están siendo juzgados de manera injusta? no ilegalmente le están poniendo cargos que no corresponden a la realidad muy bien ¿y qué esperan de esta audiencia inicial? pues vamos a esperar ahorita ¿a qué hora se fueron hoy en la madrugada? nos fuimos a las 3 duró bastante esta audiencia ayer muy bien gracias señor caballero concluyo aquí con usted señor también viene a apoyar a los amigos de Guapinol si somos 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 de la misma del mismo lugar y pues defendemos la misma causa ¿qué piensa de todo este proceso? no pues que la justicia debe prevalecer pues aquí no se está buscando nada más nosotros no buscamos guerra nosotros no buscamos nada más sino que se nos respeten nuestros derechos que se nos respeten lo que tenemos lo que Dios nos ha dejado que son nuestros ríos la naturaleza pues y los que tienen aquí detenidos hoy nuestros compañeros no son por otra causa no son delincuentes no son nada son defensores de los bienes públicos y comunes que son de todo el pueblo muy bien y aquí en una jornada de oración pues continúa esta manifestación pacífica debo decirlo don Eduardo compañeras en el estudio porque esta audiencia continuará todo este día y ellos permanecerán aquí desde los juzgados en materia de extorsión retorno con ustedes buenos días bien muchas gracias noticias que estamos desarrollando esta mañana que usted tiene que enterarse gobierno tripartito y presidencia rotativa acuerdan en el instituto nacional de formación profesional mucha atención a este informe para que usted esté enterado si usted trabaja en el instituto nacional de formación profesional si usted es aportante a dicho instituto pues aquí están algunos de los cambios que se dan en el instituto nacional de formación profesional el gobierno los trabajadores y el sector privado acordaron aplicar una reforma integral en el instituto nacional de formación profesional luego de una reunión en las instalaciones del consejo hondureño de la empresa privada la decisión se tomó en el marco de las discusiones del consejo económico y social donde concurren los tres sectores en base a los lineamientos de la organización internacional del trabajo el ministro del trabajo y presidente de la junta directiva del infop carlos madero consideró como trascendental la decisión sobre todo porque es en beneficio de aquellos trabajadores y personas que requiere el sector privado que sean calificados hoy se ha acordado que efectivamente va a haber una reforma en la institución una reforma que le va que se va a llevar a cabo por parte de la junta del instituto también una reforma al sistema de gobernanza de la institución los trabajadores del infop tenían despidos masivos y militarizaciones esta semana pero el presidente del cohe juan calos y cafi explicó que el sindicato sigue obviamente se van a tomar medidas para racionar el gasto el sector empresarial ha venido demandando el desmantelamiento del sindicato en vista que la planilla laboral absorbe alrededor de 720 millones de lempiras anuales de un total de mil millones que aporta cerca de 4 mil empresas a nivel nacional sin embargo el dirigente empresarial manifestó que el grueso de los aportes deben destinarse a partir de las reformas al tema de la formación de la mano de obra que demandan las empresas actuales más adelante estaremos diciendo cuáles son esos cambios cuáles son esos cambios cómo se va a integrar la directiva de dicho instituto va a estar integrada por 9 miembros por 9 miembros 3 de la clase trabajadora 3 del gobierno y 3 del consejo hondureño de la empresa privada y además la presidencia la presidencia será rotatoria será rotativa cada 3 años cada 3 años es decir que habrá en su momento que un empresario va a dirigir el instituto nacional de formación profesional va a ser la máxima autoridad habrá en su momento que será un dirigente de la clase trabajadora y en su momento también será alguien del gobierno cada 3 años será rotativa la presidencia y el director quien llegue a dirigir la institución el director no lo va a nombrar el gobierno ni la clase trabajadora ni los empresarios sino que será mediante un concurso mediante un concurso todo aquel que aspire podrá concursar pero ojalá no haya mano peluda ojalá no haya mañas como siempre se da en muchas de estas acciones donde se busca a la mejor gente para ocupar a cargos a veces se dan los concursos y la gente va como bruta pero ya tienen seleccionado el que van a poner así es que ojo con ello ojo con ello pero otra noticia es sobre el tema Carolina del precio de los petróleos se ha anunciado ayer se ha anunciado ayer esta es una buena noticia que queremos darle se ha anunciado ayer que no va a subir o se va a mantener el precio de creo que el gas del chimbo de gas se va a mantener el precio mucha atención a esta noticia porque es sumamente importante para la economía suya y nuestra así es así que a tomar nota y ponga mucha atención porque la secretaría de energía ha informado que el precio del cilindro de gas LPG de 25 libras que usan las amas de casa conservará su valor durante todo el mes de marzo en este informe especial este derivado del petróleo mantiene su precio de 278.24 lempiras en Tegucigalpa y de 259 lempiras con 4 centavos en San Pedro Sula le repito nuevamente cuál es el precio que se va a mantener el valor durante todo el mes de marzo en Tegucigalpa el precio será de 278 lempiras con 24 centavos y en San Pedro Sula de 259 lempiras con 4 centavos durante todo el 2019 el valor del LPG se ha mantenido igual la última variación fue el 31 de diciembre del año 2018 cuando pasó de 290 lempiras a 278 en la capital hondureña así que tome nota 278 lempiras con 24 centavos en Tegucigalpa y 259 lempiras con 4 centavos en San Pedro Sula nos están diciendo que todo el mes de marzo no va a subir así es nos están dando atol con el dedo nos están dando tango se llama tango porque no baja la gasolina hombre porque no baja el diésel estoy de acuerdo en que se mantenga el precio porque no se mantienen todos los precios de los derivados del petróleo ya les voy a poner en pantalla en este momento a como se cotiza el barril del petróleo en el mercado internacional en este momento está a 57 dólares con 22 centavos 57 dólares con 22 centavos el barril sigue siendo barato no está tan barato pero sigue siendo barato para otras veces que ha costado cuánto el barril 100 dólares más de 100 dólares más de 100 dólares hasta 110 dólares hasta 110 dólares llevó el precio del barril del petróleo y hoy está casi a la mitad porque no baja el diésel porque no baja la gasolina superior porque no baja la regular estuvo bajando pero ya nos volvieron a llevar otra vez casi al precio anterior y nos dan el tango que no va a subir por un mes el gas LPG doméstico que no es que sea más es bueno es bueno no estamos diciendo que no no es bueno que baje pero pero no sean no sean así hombre no sean así cuando uno ya maneja las estadísticas de los precios del petróleo bueno lo que sucede es que en el país de estos precios de los combustibles de las ganancias se le paga a medio mundo y raimundo se le paga a la burocracia el estado y ahí y ahí saca mucho billete para inversión para devolverlo quizás en salarios a los empleados públicos a maestros a médicos enfermeras y otros gastos otros gastos de el estado pero el precio del cilindro de gas LPG conservará su valor durante el mes de marzo los combustibles de seguro ese mantenimiento de ese precio el gas LPG lo van a sacar con un aumento que le dan a otros productos los derivados del petróleo y solo quisiera Rina ha habido un terremoto un terremoto está temblando la tierra hay ahí estos que dicen que tienen profecías que pronto habrá un temblor que le va a tronar en México en México en México ellos lo permiten no como se llaman esos profetas profetas que dicen que bueno y bueno y creo que ya hubo en México creo que ayer o antier uno leve pero donde ha habido un fuerte terremoto bueno Eduardo esto en Perú de magnitud 7 así como usted lo escucha a tempranas horas del día de hoy viernes un temblor sacudió la ciudad de La Paz muchas personas pues a través de las redes sociales indicaron que sintieron este movimiento y manifestaron su temor el evento pues no ha provocado daños materiales ni tampoco personas heridas pero el día de hoy en horas más tempranas en Perú exactamente en La Paz pues un terremoto o un sismo que sacude a Perú de 7 de una magnitud de 7 así se ha registrado el día de hoy no se reportan personas heridas y hasta el momento tampoco daños materiales bueno y en el campo internacional además de bueno el presidente de Perú siempre que sale tiene que regresarse fíjese estaba en España el presidente de Perú estaba en una visita oficial en España y tuvo que regresarse de inmediato por este terremoto de 7 grados 7 grados 7 grados en Perú y hasta ahora no se reportan heridos vamos a darle seguimiento a esta noticia pero el presidente del señor Vizcarra presidente del Perú tuvo que regresarse de su visita oficial en España pero otra nota internacional importante es que esta situación entre Venezuela que se la disputa Estados Unidos y Moscú se está poniendo interesante ya prácticamente se ha anunciado no sabemos si se va a concretar si es una medida de presión pero Venezuela está anunciando que va a trasladar su oficina que tiene en Portugal a Moscú en el tema del petróleo en el tema del petróleo y eso ha de preocupar a los Estados Unidos hay tensiones hay tensiones sin duda alguna la vicepresidenta de Venezuela está en Moscú y se cree que en eso anda ya tomando decisiones sobre el tema así es la vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela Delsi Rodríguez ha dicho después de conversar con el ministro de relaciones exteriores de Rusia que Nicolás Maduro ordenó trasladar a Moscú la oficina europea de la petrolera estatal PDVSA Rodríguez realiza una visita a Moscú como parte de los esfuerzos de Maduro por revertir el aislamiento internacional en momentos en los cuales el presidente encargado Juan Guaidó viaja por países de la región y esto para consolidar su liderazgo que es apoyado por Estados Unidos y otros países el anuncio llega un día después de que Rusia y China vetaron un proyecto de resolución presentada por Estados Unidos sobre Venezuela bueno y hoy iniciamos también ya iniciamos una campaña de HCH contra los incendios forestales pero también iniciamos una campaña contra el suicidio no se suicide y también hemos iniciado una campaña contra y usted no bote el agua no derroche el agua en la capital de la república estamos iniciando el tercer mes del año y ya hay razonamientos desde hoy se inician los razonamientos de agua Pablo Gerardo desde hoy se inician los razonamientos de agua hemos estado ahí vía aérea vía terrestre y bueno que nos muestren la represa la concepción que nos muestren la represa los laureles los laureles porque a veces solo vamos a los laureles y los laureles es la que menos abastece a la capital es el charquito es el charquito y la represa la concepción nos interesa tal vez la sobrevolamos Zahid porque queremos ver que cantidad de agua tiene pero nosotros le estamos haciendo un llamado a través de HCH en estas campañas que hemos iniciado porque es responsabilidad de nosotros como medios hacerle conciencia a la gente aunque algunos nos dicen y para qué así que nosotros somos burros me dijo ayer uno nosotros somos burros nosotros hacemos lo que queremos me dijo alguien pero relajado sin enojarse de verdad se me dijo Eduardo porque es que como yo me meto a rollo verdad le estamos pidiendo a la gente que no se suicide que a un alto le estamos pidiendo a la gente que no le meta fuego al bosque le estamos pidiendo a la gente que salga con precaución para evitar accidentes automovilísticos y de motocicletas hoy le estamos diciendo que por favor que por favor no derroche el agua que vamos a una temporada de sequía este niño viene caballo viene caballo pero quien puede cambiar el panorama quien es nosotros mismos no el rey de reyes también no después del rey de reyes usted mismo claro verdad pero hay una sequía viene una sequía perra váyase ahí a a Nacaome váyase al cubulero ahorita váyase ahí a Pispire a San Lorenzo ahí sale el diablo a la mediodía ahí en Nacaome las fuertes temperaturas las fuertes no no le truena son fuertes temperaturas ahora bueno cuando uno ya tiene calentura a los 38 en Nacaome hay temperaturas de 40 grados señores yo miro ahí el estado del tiempo hay lugares bueno viene que otro departamento donde la temperatura se eleva a 39 en Olancho donde debería de haber mejor clima Olancho ya se lo comieron los bosques los olanchanos o los que van a traer la madera al bosque viene que Honduras no debería tener escasez de agua si en Tegucigalpa hubiese una represa grande 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 no hubiese escasez de agua lo que no tenemos nosotros es lugares de captación de agua capacidad para almacenamiento de agua así es así es ahora hay municipios donde se han secado las fuentes de agua y eso quien lo está provocando el ser humano nosotros mismos el ser humano así es que esta es la cuarta licenciada Claudia Lagos el tema de que no bote el agua no la derroche no le digo que no se bañen no sea juzgo juzga no pero es que mire don Eduardo eso es algo que uno debe concientizar incluso hasta los niños porque a veces hay unos niños se están lavando los dientes y uno desde chiquitos hay que enseñarle que el agua hay que cuidarla pero hay personas ya adultas que no les da vergüenza fíjense que yo he visto yo he visto personas con la manguera mire dele que dele que dele que dele lavando carro pero es que un carrito usted lo puede lavar no pero con una cubeta exactamente don Francisco haga caso no con la manguera que dele que dele que dele botando el agua no es necesario con manguera ahora si va usted a un como le dice carwash a un carwash ahí no se lo van a lavar con cubeta no pero tienen agua de pozo pero aquí el llamado pero es que hay personas y en diferentes colonias en los hogares don Eduardo que se ponen digamos los fines de semana a mi me ha tocado observar incluso personas que dejan a veces la llave abierta y a que abotan son de agua por toda la colonia aquí hay gente que no es seria que no cuide el agua hasta que esté llena la taza del servicio hasta el copete bájale la palanca no este es que es huco este es que es chuco mira lo que propone que hasta que ya esté lleno todo dice le baje la palanca al servicio no no estoy hablando de ser puerco de ser chuco no sino de ser ahorrativo ahorrativo y también de enseñarle a su familia desde muy pequeños a los niños se les enseña a cuidar el agua bueno y una notita más internacional en somalia 29 muertos en un atentado así es don eduardo tal como usted lo ha indicado un atentado suicida esto perpetrado por el grupo terrorista al shabat en un hotel de mogadisio esto pues la capital de somalia ha acabado de somalia ha acabado con la vida de 29 personas y hay más de 80 personas heridas es lamentable así amanece hoy viernes este gran país allá en somalia 29 personas muertas y al menos 80 personas heridas en un acto terrorista bueno tengo a stefani ribera feliz viernes para todos el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de embelleciendo honduras que es un proyecto de labor social que realiza pinturas americanas y que actualmente ha beneficiado a más de 60 instituciones a nivel nacional participar es sumamente sencillo usted solo tiene que enviar la imagen de la institución con todos sus datos a nuestra página de facebook pinturas americanas hdd y de esta manera usted podría convertirse en el próximo feliz ganador pero también es importante mencionar nuestra promoción de verano y es que por su compra de una cubeta en nuestra línea ibiza usted puede llevarse a casa tres galones a tan solo un lempira así como usted lo escucha por su compra de una cubeta en nuestra línea ibiza usted se puede llevar a casa tres galones a tan solo un lempira recuerde que somos más de 56 tiendas a nivel nacional así que estamos muy cerca de usted para cualquier duda o consulta nuestra página de facebook es pinturas americanas hn y nuestro pbx 2751 27580080 para cualquier duda o consulta nuestra página de facebook es pinturas americanas hn y nuestro pbx 27580080 con pinturas americanas usted pinta más con menos dinero y es que tenemos todo tipo de recubrimiento para todo tipo de superficie porque pinturas americanas rinde más y dura más bueno la power de pinturas americanas este es Juan y Rivera la power se acuerda de Stephanie cuando era nuestra compañera si 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 no por eso le digo es escuela la power de pinturas americanas definitivamente Eduardo todo sirve como 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 no que definitivamente toda experiencia sirve toda experiencia es necesaria bueno yo creo que a Stephanie va a haber solo que permitirle que se ponga la camisa solo para el anuncio y después tenemos que ponerle la camisa ya concluye su carrera no no ahorita cuántos años tiene Stephanie tengo 21 años ahorita que hago un receso en ah usted dice que ahorita que se va Rina que ya se nos hoy es el último día que veremos a nuestra compañera Rina porque ella viene a la misma hora que nosotros se retira cuando estaba chiquitita que no conocía el mundo Stephanie que decía que era muy de madrugada y ahora no y ahora ya aquí está antes de las 6 de la mañana así es entonces esto ya se acostumbra a la madrugada claro vamos así es que se prepare Atlantis desde las 4 y 40 de la mañana estoy despierto no es lo mismo no es lo mismo Chana que Juana claro toda la vida bueno este programa es patrocinado por Atlántida Connect para usted compatriota hondureño que vive en los Estados Unidos hoy quiero recomendarle la mejor aplicación para enviar dinero a Honduras Atlántida Connect ahora desde su celular o computadora puede enviar el dinero para sus hijos su esposa su mamá y en segundos ellos lo reciben acá en Honduras Clover Brand con las becas Clover Brand 2019 convierte tus empaques de Clover Brand y Campo Fresco en fantásticas becas para toda la familia pronto estaremos cerca de ti con salud y Clover Brand Honduras sigue adelante también de Paz y Nerva el único tranquilizante con 10 compuestos naturales que contiene menta albahaca morada ruda y boldo dentro de su fórmula la menta por su acción espasmolítica disminuye la tensión actúa como relajante muscular y es efectiva para calmar el dolor en personas que sufren de colon irritable la albahaca morada reduce los niveles de azúcar en la sangre previene úlceras colitis ama e hipertensión y además disminuye la tensión nerviosa a comprar patiner barrina también sea capital le premia a lo grande participe en el sorteo kilómetro de emoción y trabajase en la Secretaría de Salud o Educación registrate y participe en los próximos concursos de marzo y abril inscríbete en la página www.cacapital.com y búscanos en Facebook c.a.capital.hn y también de farmacias el ahorro para algunos darte el mejor precio es todo un desafío para nosotros en farmacias del ahorro darle el mejor precio es cosa de todos los días no pierda tiempo y energía ingrese a www.desafioacetado.com compare las facturas y compruébelo usted mismo de Ban Rural comparte contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras aunque su mayor éxito es que tú lo sigas logrando Ban Rural el amigo que te ayuda a crecer y también de Kia llegó a Comayagua Kia llega a Comayagua te esperamos en la agencia BAC Metroplaza con descuentos únicos del Kia Sumer sale estaremos desde hoy a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el 2 de marzo de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde no pierda la oportunidad de adquirir el Kia de tus sueños Kia el poder de sorprender así es que ya lo sabe llega la Kia a Comayagua te esperamos en la agencia BAC Metroplaza con descuentos únicos del Kia ahí están los horarios en su pantalla hoy de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde mañana de las 9 a las 2 de la tarde bueno estamos ya listos lo dejo que pasó anoche en el Congreso Nacional el resumen legislativo fíjese que anoche fueron a pedir le voy a espero que esta noticia esté en el informe legislativo fueron a pedir 26 millones de dólares para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y no era que con EEH iban a acabar los problemas de financiamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras 26 millones para pagar a quienes a quienes le deben parece que la NL debe a las 11 mil vírgenes óigame cuánto no ha subido el valor de la energía eléctrica nos tienen mamados nos tienen reventados y también se reventaron eléctrica y se reventaron eléctrica y ahora están pidiendo dicen que el ejecutivo está pidiendo 26 millones una ampliación de 26 millones de dólares esto lo solicitaron ayer en el Congreso Nacional vamos en el resumen legislativo con Alex Cáceres a esta hora resumen legislativo diputados aprobaron ayer en el Congreso Nacional moción para regular la venta de pastillas de curar maíz y frijoles esto con el fin de disminuir los suicidios en Honduras las pastillas para curar frijoles y para curar granos básicos se venden como confites en cualquier lado sin ningún control entonces nosotros nuestra motivación es que se haga un esfuerzo colectivo de todo el gobierno central el Congreso Congreso Nacional aprueba que se coloquen en playas a ríos y centros turísticos hondureños en esta semana santa dispensadores de basura esto con el fin de evitar la contaminación ambiental sencillo cuatro postes una malla colocarlo cada 50 metros en todas las playas en los centros de sano esparcimiento en los balnearios en las postas donde esté la gente de Copeco que está repartiendo agua que está dando servicios porque ahí se genera mucha basura para cambiarle el chip a la población de dispensar la basura en su lugar una manera económica una manera sencilla evitamos contaminar el mar el golfo nuestras cuencas de río nuestros balnearios estamos ordenándole a ICF a AMON y a mi ambiente que inicie un proceso de una campaña sencilla los próximos 30 días a tol con el dedo le cedieron a los caficultores ya que de 1900 millones de lempiras que se aprobaron en el congreso nacional la banca solo colocó 800 millones de lempiras que se diera a 1900 millones de lempiras en el sistema financiero lo que pasó es que solamente le otorgaron 800 millones de lempiras que tenía como objetivo darle 200 lempiras por cada quintal producido a cada productor de café actualmente la situación se complica más porque el precio del café ha llegado a tener precios hasta de 96 dólares y eso significa que el sector y toda la industria está perdiendo dinero presentan proyectos para que las empresas capaciten a empleados que no tengan experiencia laboral y si esta recurre en gastos los mismos sean deducibles de los impuestos sobre la renta se hacen solicitudes de empleo y que piden requisitos para estos requisitos de 5 años de experiencia laboral cuando salimos del colegio o de la universidad no tenemos experiencia alguna sin embargo es por eso que lo hago el proyecto enfocado en que sea deducible el impuesto sobre renta dado que no queremos que la empresa privada estas personas que van a tener este empleo no sean una carga sino que con esto favorezcamos a cada uno de los jóvenes personas de edad avanzada que tienen oportunidad para un empleo y que pueden obtener experiencia laboral tras problemática con el vital líquido presentan proyectos para la creación del reglamento de la ley general de aguas esto deberíamos también de cuidar los ingresos que deben llevarle y las decisiones que deben tomar las municipalidades porque se está concesionando los ríos y las municipalidades no tienen y el pueblo no tiene ningún beneficio a eso se contrae la moción cuatro millones de lempiras solicitan diputados del departamento de Santa Bárbara para la compra de ambulancias pueda otorgarle al hospital Santa Bárbara integrado cuatro millones de lempiras para poder comprar dos ambulancias es un tema de suma urgencia en el departamento de Santa Bárbara las ambulancias que están actualmente en el hospital ya dieron su vida útil pasan más tiempo malas que buenas el diputado Edgardo Castro de Libre presentó ayer proyecto para que en Honduras elimine el uso de postes de madera y se utilicen postes de concreto a la hora de instalación de proyectos de energía eléctrica en todo el país plantar los árboles en nuestro país cuesta porque aquí todo el mundo destruye pero nadie siembra entonces mire ponen estos bosques ponen estos postes para atendido eléctrico piden permiso para mil y cortan 10 mil eso es un negociazo entonces porque el Instituto de Conservación Forestal es una empresa más que todo el estado solo para tramitología para tramitología cuando están destruyendo el medio ambiente y nosotros estamos pidiendo que se pongan postes de cemento y que se pongan postes de metal es lo más importante ocurrido anoche en el Congreso Nacional los diputados han sido convocados para el martes de la próxima semana a partir de las 13 de la tarde junto a Luis F. Ayos Alex Cáceres Hable como habla Televisión Digital Resumen Legislativo La información en breves minutos en HCH Matutino Móvil de Emergencia Gracias, gracias, gracias Buenos días A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos anoche en Tegucigalpa con Mayagüela y alrededores Anoche un joven fue asesinado en el interior del carro que conducía al ser atacado a tiro por desconocidos en el propio centro de Tegucigalpa el fallecido identificado como Junior Dagoberto Ávila Cisneros era originario y residente en la colonia Cerro Grande de Comayagüela El reporte policial establece que Ávila Cisneros era perseguido por varios sospechosos quienes por varias cuadras protagonizaron una fuerte balacera El joven gravemente herido trató de escapar e ingresó a un tramo de la calle en contravía en el barrio La Ronda frente a un hospital privado del lugar pero falleció en el intento Luego de reportado el tiroteo a través del 911 varios agentes preventivos y militares llegaron a la zona pero ya encontraron el joven muerto dentro del vehículo Se informó que la víctima laboraba como motorista rutero en una reconocida embotelladora de refrescos en Tegucigalpa A más de 4 millones de lempiras ascendió anoche el valor del cargamento de cigarrillos que fue decomisado ayer por agentes de investigación en la salida a Olancho al norte de Comayagüela Se recibió información en donde nos apuntaba que el miembro de una estructura que se está investigando por el robo a camiones y furgones iba a actuar el día de hoy Se realizó la vigilancia de seguimiento y se logró encontrarlos en el sector del Carrizal en un parqueadero privado Se requirieron tres vehículos de gran calado y en el interior se encontró una mercadería consistente en cajas de cigarrillos de la marca Modern Estos de acuerdo a la información que se ha manejado iban con rumbo al departamento de Olancho Se requirieron para investigación siete personas los tres vehículos El contenido en este momento está siendo inspeccionado por el departamento de investigación de inspecciones oculares que nos dará el resultado total para tratar de establecer la cuantía de la mercadería Mediante una rápida acción por parte de la seguridad privada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Ayer se reportó la captura de un sospechoso El detenido fue identificado como Jorge Luis García quien según las autoridades se le acusa por el delito de robo a estudiante dentro de la máxima casa de estudios La policía informó que la acción fue ejecutada luego que asaltó a una estudiante y cuando pretendía salir de las instalaciones de la ciudad universitaria fue atrapado Una triple colisión vehicular dejó anoche por suerte solo daños materiales en el anillo periférico a la altura de la colonia Villanueva al oriente de Tegucigalpa En el percance vial afortunadamente no hubo daños a personas pese a que uno de los vehículos sufrió un fuerte impacto en su parte frontal En el transitado lugar a los pocos minutos se generó un fuerte congestionamiento vehicular agentes de tránsito llegaron al sector para tomar nota de lo ocurrido y deducir las responsabilidades del caso En una rápida reacción ayer la policía de frontera capturó a un sospechoso acusado de robo acción ejecutada en la colonia América al sur de Comayagüela el detenido fue identificado por los agentes como Alex Dagoberto Rodríguez originario y residente en esta capital según el reporte policial el sospechoso supuestamente habría asaltado a una mujer en la zona antes mencionada en la paila de una patrulla de manera inmediata fue movilizado a la fiscalía de turno para que responda por los señalamientos en su contra Anoche el personal de COPECO recibió la alerta sobre varias personas heridas entre la tercera y cuarta avenida de Comayagüela simultáneamente agentes de la policía militar recibieron la denuncia que en el lugar un sospechoso habría atacado a varios jóvenes el reporte policial indicó que un miembro de la diversidad sexual atacó al menos a cuatro hombres dejándolos a todos heridos los agentes militares manifestaron que en la acción se investigaba un posible intento de asalto donde se mantiene la sospecha que en alguna cantina del sector sirve para que sospechosos guarden las evidencias según los cuerpos a los policiales el cadáver de un hombre anoche fue lanzado por sospechosos desde un vehículo desconocido en el barrio Perpetuo Socorro cerca del mercado Zonal Belén en Comayagüela el fallecido de quien no se logró conocer su nombre quedó a la orilla de la calle con signos de tortura y con evidentes muestras que fue asfixiado el reporte policial indicaba anoche que varios sospechosos lanzaron el cuerpo semidesnudo desde un vehículo para luego escapar con rumbo desconocido personas que transitaban por el sector al percatarse del hombre muerto a un lado de la vía dieron aviso de manera inmediata a las autoridades por su parte los investigadores manifestaron analizar los videos de varias cámaras de seguridad en la zona el personal forense junto con agentes de la DPI realizaron el trabajo de reconocimiento y posterior levantamiento del cadáver con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós y en nombre de todo un equipo en turno finalizamos nuestro resumen policial a bordo de la móvil de emergencia de HCH buenos días móvil de emergencia buenos días a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy en nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula en una operación por parte de agentes de la lucha contra el narcotráfico deja tres jóvenes detenidos en el populoso barrio Sonseri a los que se les decomisó varias juntas de cocaína y marihuana en el operativo se inspeccionaron varias cuarterías con la ayuda de los perros antidrogas los tres jóvenes detenidos fueron por efectos de investigación una persona fue acribiada a balazos en horas de la noche entre la 13 y 14 calle del barrio Medina cuando sujetos armados llegaron donde este residía al observar que le dispararon cruzó la primera avenida pero fue alcanzado y rematado bajo una galera donde reparañantas minuto más tarde paramédicos desde el 9-11 llegaron al lugar pero ya estaba sin sus signos vitales familiares consternados llegaron a la escena del crimen manifestaron que no sabían el motivo por cual le habían quitado la vida este fue identificado minuto más tarde por autoridades de medicina forense como José Lionel Martínez Alvarado varias hectáreas de bosque fueron consumidas por las llamas de un incendio que se registró en horas de la noche en la 33 calle específicamente en la parte alta de la residencia Valle Escondido donde miembros del cuerpo de bomberos realizaron su trabajo para que el incendio no se expandiera un motociclista resultó herido al accidentarse en el boulevard del este a la altura del parque acuático Sissima cuando perdió el control impactando con el muro del pavimento para médicos del 9-11 le brindaron los primeros auxilios trasladándolo de manera inmediata a un centro asistencial minutos más tarde un joven que se conducía en un vehículo Picot BT-50 estuvo a punto de perder la vida en el boulevard del sur a la altura de la entrada principal de la colonia Suyapa en el sector del Chamelecón cuando perdió el control del volante saliendo de la vía impactando con un árbol de la mediana dejando el automóvil completamente destruido según testigos que observaron el hecho el joven que se conducía de sur a norte primero pegó con un vehículo ponte a taxi y el exceso de velocidad hizo perder el control dejándolo vivo de milagro en este accidente se reportaron solo daños a materiales el joven fue identificado como Alfredo Nayib Canahuati de 22 años de edad en horas de la madrugada nos trasladamos a la 15 calle sobre la avenida Juan Pablo II donde antes se ubicaba el centro penal en el barrio Cabaña de esta ciudad una joven que se conducía en un corola color rojo con las placas HAH5062 se mantuvo aproximadamente unos 45 minutos entre la masijo de hierro el cual fue rescatada aún con vida por personal especial del cuerpo de bomberos que necesitaron varios minutos para realizar el rescate aún con vida según información de personas que observaron el hecho la joven no realizó el alto en el intercambiador del semáforo cuando fue investida por un pesado cabezal minuto más tarde para médicos de 9-11 le prestaron los primeros auxilios trasladándola a una clínica privada esta joven fue identificada minuto más tarde como Francis Lohur de Reyes López desde este punto de la ciudad de San Pedro Sula finalizamos en nuestra móvil de emergencia con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez en el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital les informó Orrin Castro Móvil de emergencia Ríe, llora Abre como habla no pasa de bola Ríe, llora Abre como habla no pasa de bola Ríe, llora Abre como habla no pasa de bola Seguimos Seguimos en vivo 7 de la mañana 22 minutos en HCH Matutino Ya estaremos desarrollando una buena cantidad de noticias al estilo de HCH y luego habrá llamadas telefónicas participación de ustedes es importante Hoy a las 9 de la mañana Ministerio Público dirige incineración de 1.489 kilos de cocaína incautados en diferentes operaciones antinarcóticos de Gusicalpa el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC y la Dirección General de Medicina Forense en conjunto con la Policía Militar de Orden Público y la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina procederán a la destrucción e incineración de 1.489 kilogramos de cocaína incautados en tres operaciones antidrogas tal acción es ordenada por el Juzgado de Letras de Competencia Territorial Nacional en materia penal y en cumplimiento al artículo 38 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas las incautaciones de estas drogas se efectuaron entre 2017 y 2018 en distintos puntos del país una de las últimas acciones se ejecutó el 14 de septiembre de 2018 cuando Fesco y agentes del departamento contra el crimen organizado de la ATI interceptaron a dos hombres que se conducían en un camión que de acuerdo a la información en poder del Ministerio Público llevaba droga oculta en compartimientos falsos la interceptación se realizó en la altura de la Ceibita Santa Bárbara donde se requirió a Pablo Montesinos quien manejaba el automotor así como a su acompañante identificado como Francisco Catillo Torres quienes en ese momento se mostraron nerviosos y de forma sospechosa al final de la inspección se logró contabilizar 468 kilos de cocaína en el caso de los procesados se encuentran privados de libertad tras la audiencia inicial donde se les decretó autodeformar procesamiento el 20 de septiembre del 2018 el segundo caso fue una incautación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía específicamente el 10 de diciembre de 2017 luego de información que una avioneta sobrevolaba de forma sospechosa en la cercanía del municipio de Hualaco Olancho y tras verificar la denuncia y ubicar dos vehículos que al percatarse de la presencia policial huyeron sin embargo esa misma noche en una bodega de la zona decomisaron 13 fardos que contenían en su interior 33 paquetes de un kilo de la droga para un total de 429 kilos de cocaína así es que hoy a las 9 de la mañana el Ministerio Público dirige incineración de 1,489 kilos de cocaína que fueron incautados en diferentes operaciones antinarcóticos mucha atención a este aviso a este aviso social a las 7 con 25 minutos se necesita 5 albañiles ponga atención se necesita 5 albañiles con experiencia para trabajar en un mall de la capital información llamar al 9976 7022 9976 7022 llame ahora si usted es un buen albañil no media cuchara no llame 9976 7022 si si media cuchara media cuchara es que hay un montón de gente que que con tal de conseguir trabajo dice yo soy albañil yo soy albañil y no nunca he hecho nada y cuando le pones en una pared la se espanta no puede hacer ni una ni el rival de lavador de ropa en una en una pila bueno a veces la necesidad le obliga a usted a decirle así es bueno la alcaldía municipal dicen que hoy se ha iniciado un nuevo proceso de recolección de la basura en la capital de la república la alcaldía municipal le pide a la empresa de recolección de basura mejorar el servicio y hoy deciden ampliar la ruta si a cubrir el 96% de las colonias en la capital Brenda Morcada habla con Germán Pavón jefe de aseo municipal vamos porque hay un nuevo rol de rutas y con lo que se pretende con ello es cubrir el 96% de las colonias en la capital y ahí bueno andan estrenando hasta uniforme hasta uniforme vamos Brenda Moncada muchas gracias compañeros en estudios me acompaña Germán Pavón gerente de aseo de la alcaldía municipal del distrito central el día de hoy están en la colonia cañada mostrando el nuevo equipo y también la nueva imagen de la empresa que brinda el servicio de recolección de desechos sólidos van a contratar ustedes más maquinaria de esta o por qué el acompañamiento buen día Dios les bendiga estamos aquí como alcaldía para supervisar que el trabajo que ellos presentaron como las nuevas rutas de la ciudad capital se lleve a cabo en su totalidad el alcalde Ascura con su corporación solicitaron una mejora al servicio de aseo urbano y fruto de todo ese trabajo que se ha venido realizando años anteriores en planificación estudios y demás hoy tenemos lo que es el gran arranque esperado de las nuevas rutas de recolección iniciamos con 12 de las 152 rutas que va a tener nuestro distrito central y el día de hoy estamos aquí justamente para eso para comenzar ese nuevo cambio que va a haber en el servicio de colecta municipal hay más rutas entonces correcto se han mejorado las rutas se han mejorado las formas en que los vehículos ingresaban a ciertas colonias estaremos incrementando la cobertura del servicio de un 92% de la ciudad a un 96% con las nuevas rutas entonces esto trae mucho beneficio porque estamos buscando llegar a aquellos lugares por ejemplo a la zona de los pinos hay zonas que por el tipo de vehículo no se puede ingresar entonces las compañías están consiguiendo este equipo nuevo en el cual garantizan un servicio a estos sectores que anteriormente eran inaccesibles para los vehículos recolectivos en el caso donde estamos que es en la colonia cañada aquí cada cuánto pasa el tren de aseo y ahora cuántas veces va a pasar antes pasaba dos veces por semana todas las frecuencias para la ciudad una vez que el relacionador comunitario te haya visitado en tu casa él te va a informar que la frecuencia en tu colonia es de tres veces por semana va a instalar stickers calcamonías como las que vemos allá pegadas como la que está a mi espalda en la cual dice que para los vecinos de residencial cañada la recolección va a ser lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la mañana muchísimas gracias esto es lo que está ocurriendo se está mejorando el servicio de recolección de desechos sólidos por parte de la alcaldía municipal del distrito central ahora se han ampliado las rutas también van a pasar por la noche y también se ha ampliado los días de recolección compañeros con esta información retornamos a estudios principales gracias Brenda Moncada 7 de la mañana con 29 minutos y mucha atención a este informe especial la policía ha capturado a un supuesto asaltante esto en el sector de la colonia Las Palmas aquí en la capital tenemos más detalles con nuestra compañera Jocelyn Flores Jocelyn buenos días así es muy buenos días compañera Carolina Lanza y a todos nuestros televidentes y oyentes de noticias HCH Matutino efectivamente tal y como usted lo apunta mire este individuo que observamos en las imágenes completamente en directo y exclusiva solamente para HCH así que compañeros en Master hay que sellar por favor este individuo andaba a bordo de una motocicleta color rojo con negro sin placas no se sabe si también se había robado pues a otra persona mire él se dedicaba a asaltar todas las mañanas a todos los pobladores de aquí de Las Palmas y hoy pues estos vecinos obviamente ya estaban cansados estaban pues con rabia este tipo le vendían dando persecución y mire se creía el hombre araña se subió mire a este muro y se introdujo a esta vivienda que supuestamente es de un familiar de él aquí pues vino la policía nacional la policía militar y no se hallaron mire el valor para entrar a esta vivienda y sacar a este individuo mire este asaltante y pues tuvo que venir la DPI a sacar pues a este tipo de esta vivienda solamente es identificado con el supuesto nombre de Christian también se nos ha dicho que él antes trabajaba como guardia de seguridad ¿verdad? es correcto trabajaba de guardia de seguridad pero ya no lo aguantamos aquí los asaltados ese hombre pero también en los últimos días como ya no está trabajando como guardia lo aportamos aquí hacemos un llamado a la policía para que haga operativos aquí por favor y la abuela lo cubre la abuela lo estaba cubriendo la abuela pero ustedes días anteriores ya habían puesto la denuncia entre las autoridades correspondientes es correcto pero siempre lo dejan libre a él siempre lo dejan libre a él siempre lo dejan solo bueno muchísimas gracias dígame caballero usted lo ha asaltado alguna vez bueno muchísimas gracias bueno a este caballero bueno mire que barbaridad aquí los vecinos tenían ganas de linchar a este tipo a este individuo gracias a Dios pues vino la DPI y ya se lo llevó solamente identificado con el supuesto nombre de Cristian él ya está pues ya fue llevado ante las autoridades correspondientes hombre que barbaridad gente hombre que puchica que trabajen que se ganen el pan de cada día como es posible que van a andar asaltando a otras personas que realmente si se dedican a ganarse pues el dinerito honradamente así que compañeros esto es lo que nosotros les podemos informar a esta hora de la mañana completamente en vivo donde se le ha dado la detención a este a este ladrón que andaba asaltando pues a bordo de una motocicleta todas las mañanas aquí en la colonia Las Palmas en la capital así que nosotros completamente en directo con imágenes exclusivas de mi compañero Fernando Ilías retornamos con ustedes hasta los estudios principales buenos días buenos días compañera Jocelyn Flores desde el sector de Las Palmas bueno a las 7 de la mañana con 33 minutos ojalá no lo suelten verdad ojalá no lo suelten a este ladrón hay suficiente gente que lo identifica como ladrón en ese sector pero para que un juez determine dejarlo recluido tiene que haber acusaciones por parte de personas que lo que lo que lo identifiquen o que se han visto afectados y claro que lo identifiquen y que lo acusen pero mucha atención hemos viajado hasta el municipio del porvenir Francisco Morazán sentimientos encontrados en familias dolientes por la muerte de este niño que lo mató su madre allá en los Estados Unidos Norlin Giovanni Cruz Flores que falleció supuestamente en manos de su madre reina Elizabeth Flores en la aldea de El Escanito el porvenir Francisco Morazán y en El Higuerito sus familiares no superan este lamentable hecho y dejan todo en manos de la justicia divina las cámaras de HCH han viajado hasta este sector y Denis Sandino nos cuenta luego de conocer la trágica historia de Norlin Giovanni Cruz Flores de seis años de edad que según fuentes norteamericanas murió por golpes propiciados por su progenitora reina Elizabeth Flores hondureña y residente en el estado de Utah Estados Unidos nos dimos a la tarea de buscar las familias dolientes aquí en el país llegamos a la aldea de El Escanito el porvenir Francisco Morazán y conocimos a su abuela María de Jesús Cruz lo recuerdo como un niño bien obediente bien educado bien lindo el niño y él era bien cariñoso con nosotros pocas veces pudo venir aquí a Honduras y compartir con ustedes sí pocas veces ¿y qué pasaba con él cuando le tocaba irse? ¿no se quería ir? no quería ir ¿qué les decía? no, dije no quiero irme mamá dije no tía no quiero irme decía él porque estaba más chiquita durante nuestra breve estadía encontramos a Norland Giovanni Cruz Cruz progenitor del pequeño Norlin quien por cuestiones de seguridad nos pidió ocultar su rostro ¿cómo se da cuenta del fallecimiento de su hijo? por familiares y amigos que están allá en Estados Unidos me han mantenido con información ¿hay algo que va a extrañar de su pequeño Norlin? claro que sí claro que sí no fue mucho lo que conviví con él pero lo poco que conviví fue demasiado como para conocerlo pues me entiendes que él era un niño de perdón era muy humilde quizás lo podría categorizar como mi carácter pues me entiende y disculpe que no puedo decir más el impacto por lo sucedido ha sido fuerte para las familias quienes aún no salen del asombro nosotros nos sentimos consternados porque nosotros el niño lo queríamos mucho y nosotros de familia dice que todo el mundo está consternado porque lo que hizo ella eso no tiene nombre porque ninguna madre puede hacer una cosa con su hijo mire y entonces porque toda madre ya puede ser el niño más ruin un hijo más ruin mire y siempre le tiene cariño al salir de la aldea del Escanito llegamos a Liguerito otra aldea en Cedros Francisco Morazán donde otra familia lamentaba la muerte del pequeño Norlin era la familia de Reina Elizabeth Flores madre del menor y que se encuentra actualmente recluida en la cárcel del contado de Salt Lake en Utah Estados Unidos su madre Nora Flores nos narró lo que su hija les contó sobre la muerte del menor lo último que dio susto es que ella cuando iba con él en la ambulancia me dijo mami mi hijo se me va muriendo se me va muriendo yo le pregunté hija y qué pasó salí y lo dejé en el baño y cuando yo regresé lo ayer sin respiración y tuve que llamar la ambulancia esas fueron las palabras que ella me dio las últimas palabras ella le contó a usted qué fue lo que pasó por la muerte del niño qué le contó ella solamente eso que lo había dejado en el baño bañándose y que cuando ella regresó lo había ya tirado en el piso sin respiración y de ahí qué volvió a pasar con ella lograron comunicarse no solo hablaba y le contestaba a mi hermana y le decía que no podía no podía hablar porque le iban a quitar el celular y que la iban a investigar solamente hasta la fecha de hoy no sabe nadie no he hablado con ella sinceramente no he hablado con ella ella qué se dedicaba a esto ella se dedicaba ella tenía un salón de belleza hacía trabajos así domicilio los sentimientos sobre el deceso del pequeño Norlin son complejos debido a la forma en que se dieron los hechos actualmente el caso está en investigación pues ella era un poco de carácter fuerte y todo eso y como le digo no quiero decir más sobre eso no quiero involucrar a nadie no quiero decir algo que vaya a involucrar a cierta persona pues me entiende pero lo único que le puedo decir es que el niño murió estando en sus manos y pues vuelvo y le repito las autoridades estadounidenses ya verán e investigarán también lo que pasó y no no quiero hablar sobre eso Dios y la justicia es lo que tiene que eso es lo único que yo puedo decir que solamente la justicia divina y las leyes que es lo que ellos van a tomar el caso allá ellos van a dar el testimonio que da mi hija ellos son los que van a ver que si es culpa de mi hija o es algo que no haya sido ella ellos saben las leyes de allá van a saber las leyes de allá van a saber cómo fue la muerte del niño yo no la puedo juzgar ni tampoco la demás gente porque no nadie puede juzgar a nadie solo Dios solo Dios y allá las leyes se van a entender de ese caso su hija para ustedes su hija es inocente pues no le diría que es inocente porque la verdad es la cosa yo no estuve con ella no estuve con ella entonces no puedo decir que es inocente porque solo ella cuidaba de su hijo y sus dos hijos la repatriación o no de Norlin Giovanni Cruz Flores ha quedado a disposición de las autoridades norteamericanas considerando que el menor es ciudadano estadounidense con las imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias Denis Andino Este es la mañana con 40 minutos corre video se registra bueno otro accidente bueno el primero creo que reportamos esta mañana desde la zona norte gracias Zuli y Cali por estar siempre ahí donde está la noticia resumimos este accidente vehicular en la zona norte del país voy con usted Zuli buen día este es un informe especial así de buenos días don Eduardo a todos los televidentes diable como la televisión digital y es que una madre junto a su pequeño niño cuando se dirigían hacia un centro escolar en una motocicleta pues han sido impactados por un vehículo que se ha dado a la fuga en estos momentos ya mostramos los videos en el lugar de los hechos y también en estos instantes que está siendo ingresado este pequeño aquí al hospital Mario Catarino Rivas exactamente en el área de pediatría podemos observar que tiene algunos rastros de sangre y bueno todavía pues con su pequeño uniforme aquí en estos momentos está la madre todavía está al interior de la ambulancia del 911 y le voy a consultar ustedes me dicen que iba en su motocicleta exactamente el accidente ha sido en la 27 calle si en la 27 calle que fue lo que ocurrió usted va manejando se pasó usted o el otro vehículo le quitó el derecho de vía no el otro vehículo de un solo nos pegó es que primero venía una moto entonces el de un solo yo me frené entonces pero luego obviamente arranqué entonces el de un solo nos pegó pero se fue ¿qué tipo de vehículo era? era un turismo creo como color caqui pero igual ya notamos las placas lograron anotar las placas quienes estaban en los alrededores ¿cuántos años tiene su niño? 11 ¿a qué centro escolar se dirigía? a la John F. Kennedy a la John F. Kennedy siempre del mismo sector ahí ¿y usted me imagino que luego iba para su lugar de trabajo? sí ¿hace cuánto tiempo usted maneja en motocicleta? ya tres años ¿es la primera vez que tiene accidente? la segunda pero la otra fue por no pegarle unos niños por no golpearlos entonces ahí pero yo sola ahora increíble como este conductor la ve tirada junto a su niño y no se detiene sí de verdad que sí no es consciente porque realmente como quiera por el niño es lo que me preocupaba ¿trae alguna herida grave? no, no, no realmente no ya lo examinaron veo que traió como unos rastros de sangre en su carita sí, pero tal vez fue que se raguñó cuando tal vez es que él cayó en mí pero no fue olor raguño ¿alguna persona que desea avisarle a usted? no, ya mi papá anda con nosotros así es bueno, muchas gracias muchas gracias mire don Eduardo pues gracias a Dios solamente algunas heridas leves raspones que tiene y este pequeño estudiante que iba para el centro escolar y ha sufrido pues este tremendo susto el conductor se ha dado a la fuga pero se le advierte a través de HCH que le anotaron las placas y que ahora la policía de tránsito lo está buscando con el toro menjíbar desde el lugar de los hechos nuevamente hasta los estudios seguimos con más noticias y en una noticia internacional pues hoy todos los medios internacionales y mexicanos también argentinos han dado a conocer el fallecimiento de la actriz argentina Cristian Bach así como usted lo está escuchando a sus 59 años de edad ella falleció el 26 de febrero debido a un paro respiratorio muere una mujer guapa una mujer guapísima don Eduardo con una gran trayectoria ella lanzó su fama o se lanzó a la fama en México en los años 80 ha participado en telenovelas de Telemundo también de cadenas como TV Azteca también cadenas como Televisa esta joven actriz a sus 59 años de edad muere debido a un paro respiratorio ella falleció exactamente el 26 de febrero pero hoy sus familiares pues han confirmado su lamentable fallecimiento de origen argentino fallece esta espectacular actriz ella vivía en México en México en México y ha muerto de un paro respiratorio así es 59 años joven 59 años me imagino que esta foto es mucho antes de los 59 años podemos buscar una galería de fotografías de ella porque siempre se mantenía tanto su rostro como una muñeca como una Barbie casi como una Barbie Adela Christian Bat es famosa Adela Christian Bat don Eduardo ella nació el 9 de mayo de 1959 en Buenos Aires Argentina después se graduó como abogada y se mudó a México para hacerse actriz y se dio a conocer gracias a Ernesto Alonso comenzó a trabajar desde muy pequeña en diferentes escenas en películas y obtuvo papeles de protagonista en diferentes novelas en su vida personal estuvo casada con el actor Humberto Zurita con quien tuvo dos hijos Sebastián y Emiliano y además estuvo en telenovelas como La Impostora La Patrona Vidas Robadas Agua Aceite La Antorcha Encendida bajo el mismo rostro Atrapada Encadenado de pura sangre y una gran cantidad de novelas más también que protagonizó y además también participó hermosa Cristian Vaz y ha fallecido pues a sus 59 años de edad Bueno y rápidamente porque aquí no deben de quedarse noticias se ha registrado un accidente en el sector de la colonia Polo Paz o Policarpo Paz un desenfrenado camión se llevó un portón e impacta con un turismo yo insisto hay que revisar frenos hay que revisar sistema eléctrico llantas bueno especialmente el sistema de frenos llantas hay que ir entonces autoyantas el sistema de frenos llantas y el sistema eléctrico porque cuando a usted le falla las pastillas creo que son se le llaman yo no soy mecánico pero cuando las fricciones a veces no son las fricciones es el disco que también ya no el disco ya está malo pero un vehículo en la Polo Paz el camión se le desenfrentó bueno se le fueron los frenos a este señor en este camión y se llevó un portón y fue a impactar con un turismo ¿qué es lo que implica esto? daños materiales yo insisto duelen el que me venga a usted a decir no mire pero con ese impacto don Eduardo más bien la persona que conducía el turismo tiene que darle gracias a Dios porque lo pudo haber matado bueno esto sucedió hace algunos minutos en la capital de la república y a propósito de llantas Rina así es ya está nuestro amigo Miguel Ortega de Autoyantas que hoy nos trae esta espectacular promoción escuche usted muy bien compra tres llantas y la tercera la cuarta usted se la lleva gratis compra tres llantas y la cuarta usted se la lleva gratis ¿cómo está esta promoción Miguel? buenos días buenos días Rina gracias a todos buenos días la tercera compra tres y la cuarta sale gratis termina el día mañana la mega promoción de Grupo Autoyantas compra tres y la cuarta te sale gratis termina el día mañana los últimos dos días compra las mejores llantas del mundo como son Dunlop Faken Sumitomo y Oksu tecnología 100% japonesa así también como nuestra extensa gama de rines para pick up turismo y camioneta compra tres llantas y la cuarta te sale gratis así también compra tres rines y el cuarto te sale completamente gratis termina el día mañana estaremos atendiendo desde siete de las treinta de la mañana hasta las siete de la noche por sus compras usted va a recibir su armado su balanceo sus bámulas y su alineamiento completamente gratis estamos ubicados estamos ubicados en la colonia de Prado por la Toyota en el Country estamos también en la parte del Hotel Alameda y en San Pedro Sula somos de Portillantas Boulevard Juan Pablo II Avenida Circunvalación la mega promoción compra tres y la cuarta te sale gratis termina el día de mañana aproveche aproveche esta mega promoción que solo Grupo Octillantas tiene para usted somos Grupo Octillantas los mejores en llantas rines y servicios bien muchísimas gracias así que todos aprovechar este tres por cuatro de Autollantas pero rápidamente le hablo de nuestros patrocinadores de Almacenes El Titán y es que ya se viene uno de los días también más esperados el día del padre sí señores Don Eduardo usted está lejos porque ya comenzamos a hablar del día del padre ojalá que como si me están escuchando los que producen ojalá que desde ya pongan un anuncio una promo felicitaciones papá desde ya hay que estimular no cuando es el día del padre el 19 de marzo el 19 de marzo entonces una semana antes deberíamos de estar aquí motivando ¿sabe a qué? a motivar a que los hijos también respeten y quieran mucho a los papás a sus padres porque hay mujeres que lo hacen ver al papá como el oro como el diablo como el malo oígame no es así el hijo debe de querer tanto a la nana como al tata ahora si el tata no está es otro rollo si el tata no está es otro rollo si no da ahí para la leche es otro rollo pero usted nunca le quite la figura paternal a su hijo háblele siempre del tata del papá dígale ahí bueno y háblele bien no le hablen mal del papá porque hay muchas mamás que se encargan de envenenar a los hijos ese maje es un arruinado ese maje no te quiere nunca te quiso nunca te ayudó ese tonto se fue y a alguna mujer ese tonto se fue de aquí porque le gustaba andar picareando con otra mujer lo cual es incorrecto estamos de acuerdo pero usted no le puede no le puede estar echándole tierra al tata enfermando el corazón del niño no lo hace malo porque el niño crece con un resentimiento hacia su padre así es no frustran al niño más bien motive a que en algún momento el hijo comparta con su padre motive a que el hijo comparta con su padre y comparta buen tiempo andate con tu papá hombre el hijo no puede estar encerrado en la casa comparta váyase con su papá a trabajar si hoy es sábado vaya con él aquí vaya con él allá si es hombre ahora si es mujer con quien le gustan andar más las niñas con la mamá aunque hay niñas pegadas al papá también a uno pero ya cuando a medida que van creciendo es cuando entonces el hijo es de dos no solo es suyo no solo es suyo Carolina es de dos es de dos si usted ya no quiere al viejo no lo quiera pero no le no le meta es que tu papá es muy mal creado tu papá no le diga eso al niño entonces yo yo pido por favor este año a los buenos papás o o o volémosle candela para que otros rectifiquen pues si bueno ha habido tantos temas que la gente quiere hablar hoy pero vamos con noticias pero Eduardo yo le tengo esta buena promoción de almacenes el titán si almacenes el titán usted puede encontrar a propósito que ya se acerque esta fecha tan especial y quiere regalarle lo mejor a su papá pues hay fajas de caballeros desde 395 lempiras billeteras desde 280 tenis con un 30% de descuento y zapatos y además en estos zapatos si usted compra un par el segundo te lo llevas a mitad de precio así que visita almacenes el titán estilo a tu alcance también le hablo rápidamente de tiendas Mendels y es que tiendas Mendels ha lanzado su campaña de verano si pongan mucha atención bajo el título robando miradas y con su canción inédita te quiero así tiendas Mendels lanza su innovadora campaña de verano 2019 que apuesta con una colorida línea de ropa en la cual predominan estampados frutales y florales con piezas que no pueden faltar en el guardarropa para esta temporada la colección ofrece desde shorts camisas sombreros lentes de sol trajes de baño y todo lo que necesites para esta temporada bajo la premisa de que sus clientes puedan pasarla muy bien y verse bien este verano con tiendas Mendels así que robando miradas es la colección de esta campaña de verano de tiendas Mendels y además le hablo también del régimen de aportaciones privadas le hablo del régimen de aportaciones privadas y es que necesitas pagar tus matrículas y quieres consolidar tus deudas pues el préstamo rápido y fácil es tu solución ven al RAT ya con el préstamo rápido y fácil del RAT y también aclaro vivir sin límites con el internet ilimitado de claro activalo por un día por tan solo 40 lempiras marcando asterisco 77 numeral opción 3 a ficosa y es que en ficosa dar un paso adelante es transformar vidas con educación es llevar desarrollo al campo promover el crecimiento de quienes producen lo hecho en casa cada día desde hace 25 años junto a ti damos pasos firmes para que mañana sea mejor que hoy ficosa siempre un paso adelante y al restaurante delicia del puerto y centro de eventos real del valle que te invitan a formar parte de los miles de hondureños que disfrutan de todos los servicios con exquisitos menús para toda la familia y que puedas disfrutar de las mejores comidas nacionales e internacionales en un ambiente seguro y agradable para sus eventos especiales contamos con amplias instalaciones así que recuerde visite visite restaurante delicias del puerto y también a comercial M&M los saludamos en este día don Eduardo porque están cumpliendo 20 años celebrando 20 años este 2 de marzo y están ofreciendo pues al pueblo hondureño precios accesibles y todo lo relacionado con electrodomésticos línea blanca línea negra motos camas usted lo puede encontrar a una gran variedad de precios así que ya sabe vaya visite comercial M&M además el 2 de marzo están cumpliendo sus 20 años y lo celebran a lo grande invitando además a todos sus clientes a las diferentes tiendas de M&M a nivel nacional bueno y seguimos en informes especiales a esta hora mucha atención en el hospital Santa Rosita no le pagan a los empleados y por eso están en huelga Dennis Andino voy con usted ahí en vivo este es un informe especial buenos días don Eduardo buenos días a todos los televidentes de Hable como habla Matutino nos hemos desplazado hasta el Valle Marateca aquí a las afueras del hospital Santa Rosita donde empleados de Servilimp la empresa que se dedica a las labores de limpieza aquí en el hospital Santa Rosita se encuentran en protesta exigen el pago son 3 o 4 meses ya de no recibir el sueldo aquí están con par cartas en una manifestación pacífica piden que se les pague señora buenos días porque está la protesta el día de hoy porque tenemos 3 meses que no nos pagan nos debían 4 desde noviembre y ayer nos cancelaron uno y algunas compañeras no les acreditaron entonces por eso es el paro y necesitamos que nos vengan a cancelar aparte de eso nos están amenazando por esta huelga y entonces estamos dispuestos a todo mientras tanto que nos vengan a pagar todo lo que nos deben aparte de eso tenemos otro punto ahí que no los como se llama no los respetan nuestros derechos a veces nos enfermamos y no los quieren agarrar ni siquiera las constancias que los médicos mandan para que tengamos reposo aparte de eso los materiales hemos estado comprando materiales asistín cloro para usarlos para no entrar con las manos vacías materiales en mal estado nos traen entonces necesitamos que se pongan al día con eso también ¿y los dueños de la empresa Servilín no se han personado acá? pues nosotros los jefes no los conocemos ellos solo mandan representantes y la jefa que tenemos aquí que para lo cierto ellas no los apoyan nada muy bien y aquí los empleados que son varios son apoyados por el sindicato los amigos del sindicato de aquí del hospital que tienen que decir con esta situación ¿cómo va a estar la limpieza adentro del hospital? gracias Daniel la verdad que esto se va a convertir en un caos porque con un día que dejen de trabajar ya las salas están repletas de heces y de orina porque tenemos pacientes especiales y ellos no saben donde van a hacer sus necesidades y lo están haciendo donde ellos en el momento de la necesidad esto viene a ser un caos y esto ya lo venimos anunciando que esta gente ha estado sin pago desde el mes de noviembre que esta empresa ganó la licitación a todas luces es una empresa de maletín porque no tuvo capacidad para pagar por lo menos noviembre y diciembre del año pasado entonces no conocemos ni al gerente de esta empresa mandan materiales con otras personas que son malos materiales y nos hemos quejado porque han sido malos materiales y esta gente está comprando de su propia bolsa lo que es asistir lo que es hace lo que es escobas mechas de trapeadores porque ellos no les surten como deberían de ser o sea es una injusticia la que están cometiendo con los compañeros de las empresas del bilín muy bien lo que acontece aquí en las afueras del hospital Santa Rosita Don Eduardo compañeros esto es lo que está pasando imagínense ustedes la irresponsabilidad de empresas que ni siquiera se toman la atribución de conocer a sus empleados y de verles por lo menos cuatro meses ya de estar sirviendo acá en el hospital Santa Rosita retorno con ustedes si no hay consultas muchas gracias Denis Andino recorriendo la capital de la república pero hoy mucha atención mucha atención a este informe especial después no diga que no le dijimos desde una semana anterior estamos hablando del tema hoy entran en vigencia la nueva facturación de la SAR mucha atención mucha atención el servicio de administración de rentas ha anunciado los cambios en las facturas establecidas a partir de hoy del primero de marzo que deberán ser acatadas por todos los empresarios comerciantes y prestadores de servicios sin ninguna excepción la directora de la SAR Miriam Guzmán ha dicho ha dicho y ha aclarado y pretende con sus declaraciones despejar ciertas dudas y rumores que se maneja en relación a esta nueva facturación Guzmán ha dicho que los cambios del formato de factura fueron anunciados desde agosto del año pasado por la Secretaría de Finanzas y recibieron una reforma en noviembre del año pasado la funcionaria argumentó que a solicitud del Consejo Hondureño de la empresa privada la vigencia de estas modificaciones de la factura que estaban programadas para el 31 de diciembre fueron extendidas hasta el 28 de febrero para que las empresas realizaran los cambios correspondientes mucha atención mucha atención Guzmán recalcó que la columna de descuentos que se agregó solo es para transparentar las operaciones que llevan los obligados tributarios porque se observó que algunos contribuyentes estaban utilizando el tema de descuentos y rebajas como un escudo fiscal esto quiere decir que era utilizado para pagar menos impuestos sobre la venta nos vimos en la necesidad de agregar la columna para transparentar los descuentos y rebajas dijo la funcionaria con respecto al otro cambio explicó que la información referente a órdenes de compra exentas al número de inscripción en el registro de exonerados y el número de inscripción que tienen los mismos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería es para darle cumplimiento a la reforma al artículo 15 de la ley de cumplimiento sobre la renta que otorga exoneraciones en equipo y material agrícola Pablo Gerardo hay algunos sectores empresariales que se están oponiendo a esta nueva facturación y aquellos que dan descuentos dicen que ahora ya no los van a dar pero la señora directora o ministra del azar ha dicho que a través de ellos de estos descuentos muchos estaban evadiendo el impuesto acuerdos para modificaciones en agosto se anunciaron los nuevos cambios la última modificación se hizo hace cuatro meses Pablo acuerdo 725 2018 finanzas y el SAR acordaron agregar los datos del adquiriente exonerado y los descuentos y rebajas otorgados por las empresas se estableció colocar una columna que indique las rebajas y descuentos en las facturas para transparentar operaciones de los obligados tributarios a partir de hoy 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 1 de marzo se estarán exigiendo los cambios los cuales fueron extendidos por solicitud del COEP ya que estaban programados para el 1 de enero del 2019 Pablo queda claro que el que recibe el descuento no es afectado el que recibe el descuento no es afectado pero el que lo da podría ser afectado de acuerdo a Pedro Barquero de la Cámara de Comercio Industria de Cortés que dice que esta nueva medida pretende querer cobrar impuestos sobre el precio original de venta y no sobre el precio de venta con el descuento y es ahí donde ellos aducen que le está cobrando un nuevo impuesto aquí están los dos formatos de factura la anterior y también la nueva forma donde se le ha agregado una columna que detalla los descuentos o rebajas también se agregó el registro de las exoneraciones y el número que tienen los exonerados en la secretaría en la secretaría respectiva Pablo es que hay mucha gente Pablo que no lleva ni factura hay mucha gente que solo venden efectivo si se da muchos casos hay mucha gente que solo vende en efectivo de que se hacen compra y venta y sin factura y sin factura y todo eso no entra al azar bueno cuando usted va a una gasolinera siempre le pregunta el bombero va a querer factura o a nombre de quien o a nombre de quien y hay muchos negocios donde a uno le preguntan cual es su numero de también hay negocios buenos Pablo donde a uno le preguntan cual es su numero de RTN va a querer su factura a nombre de RTN y o lo que le recomiendo a la gente es que pida factura por todo hasta el motel si va pida factura para poder evitar pagar tantos impuestos si usted se va a echar una caguama compañera Carolina pida factura pida factura siempre la pedimos porque a la hora de pagar sus impuestos todos los que son gastos usted los puede los puede presentar y demostrar que no ganó tanto o que no se beneficio tanto sino que hubo ingresos y egresos pero Pablo esta columna del descuento como se va a aplicar o sea que si aquí lo que va a pasar Pablo es que ya nadie va a dar descuento eso aduce en algunos algunos profesionales que ofrecen servicios especialmente o sea si viene alguien a comprarte una maquina voy a poner una maquina y dice cuanto vale esto vale 150 mil empiras y usted y no me puede hacer una rebajita no me puede hacer un descuento que va a pasar con las farmacias que anuncian descuentos que va a pasar con un montón de tiendas que anuncian descuentos que pasa con los que tienen recibos hasta este momento ya esos quedan invalios es que al final la persona dueña del negocio Pablo le van a cobrar por el valor real el descuento solo va a ser y va a beneficiar a la persona eso es lo que aducen los empresarios que ya no se va a cobrar la cantidad del descuento sino que la cantidad real tal vez estoy equivocado Pablo aclárenme ustedes un ejemplo un ejemplo 100 compré algo de 100 lempiras y me le suben el impuesto de cuanto es son 115 115 lempiras que es el impuesto sería el impuesto sería 15% que es el impuesto sobre ventas impuesto sobre ventas pero si esta persona si esta persona que yo vendo el artículo por 100 me pide rebaja me pide rebaja repito me pide rebaja yo se lo voy a dejar a 80 a 80 entonces le hice un descuento del 20% pero el impuesto que voy a cobrar es sobre 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 el 15% el beneficiado va a ser el quien el comprador comprador porque va a recibir el descuento pero yo estoy pagando sobre el 100% el 15% el impuesto como esta este tema como esta el beneficio ahora Angela Madrid su directora del SAR ha explicado que el artículo 3 de la ley del impuesto sobre venta establece que el descuento no forma pase de la base imponible pero el descuento deberá estar consignado en la factura con lo que descartó que la administración tributaria pretenda cobrar más impuestos es que aquí está Pablo aquí está lo que yo preguntaba porque algunos se enredan con impuestos sobre ventas y el impuesto sobre la renta aquí está la funcionaria indicó que las modificaciones no dañarán la economía del contribuyente si imprimen nueva factura a las empresas debido a que no lo absorben ellos se deduce del impuesto sobre la renta por lo tanto al final es un importe menor al momento de pagar el impuesto y eso es lo que ha explicado doña Miriam Guzmán que las modificaciones no dañarán la economía del contribuyente si imprimen nuevas facturas debido a que no lo absorben ellos se deduce del impuesto sobre la renta por lo tanto al final es un importe menor al momento de pagar el impuesto así es que yo escuchaba hasta los médicos que dicen que ya no van a hacer descuentos en operaciones ni consultas porque porque este les afecta les afecta sus ingresos a ellos según les va a afectar así es Pablo prepararemos un trabajo amplio y bien explicado con la compañera Alejandra Navarro porque esto lo que ocupa es explicarlo más más sencillo y que lo podamos entender más sencillo y que la gente lo entienda que es lo que ha entrado y que nos muestren factura ya una factura hoy porque es en línea eso es en línea bueno yo me imagino que HCH debe tener facturas nuevas ya las tiene ya las tiene entonces mostrar esto en un reportaje bien detallado podría ser la compañera Alejandra Alejandra Navarro un reportaje ampliado para el mediodía sobre este tema pero nos vamos nos vamos tengo deportes tengo deportes pero antes tengo breves noticias importantes con Mariel Arteaga y luego los deportes con quien con Laura Andino breves informativas nacionales el consejo económico y social acordó una reestructuración integral en el instituto nacional de formación profesional hoy tuvimos una reunión con el consejo consultivo del SES donde acordamos exigirle o mejor hacer una excitativa a la junta directiva del Infop una reforma integral al Infop completa fuertes acusaciones hizo el expresidente Porfirio Lobososa contra el presidente Juan Orlando Hernández al señalar que hizo pacto con la organización de estados americanos para que no lo tocaran ni a él ni a su familia la OEA es tutelar de derechos humanos entonces según dicen el acuerdo es seguimos pero a mí no me toques es decir como dice aquel me dice su lema le dice me gusta caiga quien caiga si le dice pero yo no le doy y quien va a decir ni mi familia como dice tienen que repitar que ya saben luego que Luis Almagro diera espaldarazo a la lucha contra corruptos emprendida por la MATSI destacando los logros de Luis Marrey la subsecretaria de estado de Estados Unidos y la encargada de negocios Hayden Fulton se reunió con el vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Luis Marrey para reafirmar su apoyo y compromiso con ese organismo Menos de tres años que la Maxi se instalara en Honduras invitado por el presidente Juan Orlando Hernández ya hemos empezado a romper paradigmas hacia una nueva cultura de ética y probidad quiero compartir con ustedes algunos de los logros más importantes de la misión en primer lugar la Maxi OEA logró la creación de un nuevo sistema anticorrupción en Honduras cuyos ejes claves son la jurisdicción especial así como los equipos integrados entre la unidad fiscal especial contra la impunidad de la corrupción y es perteneciente al ministerio público y la Maxi Breves informativas nacionales Este segmento es una presentación de Indufesa recuerde con Indufesa hágalo bien Buenos días sean bienvenidos a lo más destacado del deporte comenzamos Motagua visita el próximo domingo al vida en la ciudad de la Ceiba el guardameta de los azules Jonathan Ruger nos habla de su próximo rival al cierre de la primera vuelta del torneo Sí, sí, sí vamos a estar bien estamos recién comenzando la semana empezando a diagramar lo que va a ser el encuentro pero sin duda que un poco el ánimo cambia después de cuatro fechas sin poder haber sumado tres y ahora volver a ese cambio por su parte el delantero de los azules Kevin López quien tuvo una destacada participación en el último partido de los motahuenses nos comenta sobre los cocoteros quienes tienen que seguir sumando para salir de los últimos lugares en la tabla del descenso Sí, sí, creo que veníamos haciendo bien los partidos por ahí teníamos ocasiones no terminábamos la jugada pero este último partido nos enfocamos en eso durante la semana en definir en aprovechar y pues gracias a Dios salió bien las cosas lo mismo estar haciendo esta semana y cada entreno pero en cada partido no tratar de fallar lo menos posible aprovechar cada oportunidad porque es importante no siempre marcar goles UPN quiere seguir escalando en la tabla de posiciones del torneo y tener un buen cierre en la primera vuelta Michael Osorio jugador universitario nos habla de su próximo rival Olimpia Bien, la verdad que estamos iniciando una semana de trabajo el día de hoy estamos bastante positivos después de un empate con San Pedro contra Real España estamos con la mentalidad de sacar los tres puntos contra Olimpia para seguir escalando en la tabla pues estar atentos quitarle el balón a Olimpia creo que es un equipo donde si le quitan el balón sufre mucho no tiene jugadores de mucha marca en el medio campo entonces creo que esa va a ser la clave y estar concentrado nosotros en la defensa para así poder detener a vencer La jornada 9 de la Liga Nacional se disputará toda el próximo domingo 3 de marzo iniciando con el duelo Juticalpa versus Honduras del Progreso a las 2 de la tarde en el estadio Juan Ramón Brevé en el Yankel de San Pedro Sula Maratón recibe a Real de Minas a las 3 de la tarde a puertas cerradas en el Estadio Seipeño Motagua visita al Vida a las 3.30 de la tarde en Puerto Cortés Platense recibe al Real España en el duelo pactado para las 4 pm cerrando la jornada 9 en el Estadio Nacional de Teusigalpa Olimpia se medirá a la UPN a las 5 de la tarde Los pisos de cerámica aportan elegancia y crean ambientes únicos y sofisticados con diseño tanto para interiores como exteriores Visítenos en Indufesa Villas del Sol y reciba asesoría personalizada y recuerde hágalo bien con Indufesa para HCH Deportes les informó Laura Andino Este segmento fue una presentación de Indufesa recuerde con Indufesa hágalo bien La información en breves minutos en HCH Matutino Las cámaras de HCH llegaron hasta la comunidad de La Guacamaya aquí es donde vive Freddy Guillermo Chávez Mengíbar él es un joven que le está apostando a la educación en nuestro país también Freddy es un especialista anatómico en técnicas anatómicas Freddy pues está teniendo un reto en su vida y para decirlo así es un joven que ha ido a otros países a representarnos en este tipo de cuestiones educativas como es estas técnicas anatómicas claro pues bueno primero muchas gracias por la oportunidad por el espacio de presentar los trabajos además de que lo conozcan de que se conozca un poco más a nivel nacional y a nivel internacional somos el primer país centroamericano trabajando en las piezas trabajando con las técnicas anatómicas que utilidades de esto es una utilidad de desarrollo tanto académico como científico a partir de preparación de estas técnicas la preparación de las técnicas como tales son protocolos y podemos decirlo fáciles en el aspecto de la creación de las piezas obviamente con riguroso cuidado en el aspecto de las concentraciones químicas lo que es los porcentajes que se van a utilizar los tiempos las temperaturas con ese cuidado ¿cuál es el objetivo de esas técnicas? aplicarlas a la docencia por ejemplo este corazón es un corazón de cerdo plastinado con la técnica de plastinación el cual toma un aproximadamente de unos tres meses al tenerlo ya realizado aquí se pueden apreciar todas las estructuras en comparación a una pieza que se conserva en formol se va dañando con el tiempo en dos años un año por decirlo así ya no tenemos una pieza conservada con la que los estudiantes puedan analizar y hacer sus estudios o sus prácticas o sus prácticas o simplemente estudiar la anatomía como estudiantes de medicina como profesionales de la medicina tenemos que conocer el cuerpo humano que es con lo que trabajamos y conociendo eso pues es una facilidad el resto de la carrera este es un fetito humano que este lo tengo en preservación este líquido es glicerina es solamente para preservarlo no es tóxico la glicerina incluso es base para cremas o jabones entonces no es nada tóxico igual el feto se conserva de esta manera y se trabaja con la técnica de diafanización que es completamente diferente a la plastinación en plastinación yo me puedo tardar unos tres meses aproximadamente dependiendo del volumen de la pieza con este igual manera yo puedo preservarlo y me puedo tardar este feto lleva aproximadamente unos cinco meses ya en proceso pero ya se ve transparente lo que se observa aquí es la osificación los huesitos del feto como tal se transparenta el tejido que decirlo así el músculo y quedan los huesos ¿para qué sirve? para ver el desarrollo óseo la osificación del feto cómo se van creando los huesos ¿cuáles lugares han estado fuera del país donde se le ha reconocido esta técnica y que usted ha participado como hondureño representado? ok mi primer curso fue en la universidad de antioquia en medellín colombia que actualmente es la universidad más prestigiosa en medicina en la facultad de medicina en colombia y a nivel pues latinoamericano se posiciona muy bien el año pasado 2018 fue el curso de disección de fibras blancas que también tengo la especialidad en esto es netamente en cerebros solo se aplica a cerebros humanos de igual manera el año pasado estuve en la universidad mayor de San Simón dando pues ya obrando como expositor y instructor en la universidad ya de técnicas anatómicas fue la primera vez que fui a dar un curso y pues ya tengo invitaciones a otras no concretas pero estamos esperando que se concrete estas invitaciones ¿tiene más viajes para este año? en espera está pues las especializaciones en otros países tanto europeos como el viaje panamericano de Argentina entonces nosotros como universidad perdón como bueno como país centroamericano somos los únicos que tenemos el conocimiento de las técnicas anatómicas y lastimosamente no se está aprovechando como debería de ser dar beneficios a la investigación a la carrera de medicina como tal pero si me gustaría que esto se apoyara de mejor manera ¿hay más científicos como usted aquí que tengan este docito? actualmente en Sudamérica ¿pero aquí en el país? no, aquí en el país únicamente solo yo las cámaras de HCH llegaron hasta la comunidad de la Guacamaya aquí con éxito finalizado la competencia especiales de café organizado en el departamento del paraíso de 400 productores tres han salido con la mejor calificación gracias a la mesa del café región el paraíso el ICAFE otras organizaciones se ha desarrollado con éxito esta importante actividad que es con el fin de beneficiar a los productores en esta zona emocionante llegar a este momento en que los productores supieron la calificación de sus cafés tener excelentes cafés de pequeños productores de diferentes municipios del departamento nos viene a a confirmar que tenemos calidad de café que tenemos muy buenos productores y la mayor satisfacción pues que estos productores hayan tenido una oferta ya de compradores del mercado exterior pero contento porque a pesar de que es la primera competencia de cafés especiales de los 30 cafés que entraron de la nacional a la internacional 23 tuvieron oferta entonces yo creo que eso es satisfactorio para que todos los productores que ganaron entre los 23 pues que ellos puedan ser consistentes y tener una buena relación comercial aquí participaron 458 productores del departamento al final 27 fueron elegidos y de estos escogieron los mejores tres cafés de la zona el primer lugar recayó en el señor Elibostío de los planes y fuentes Trojes con una cotización de 15 dólares la libra en segundo lugar se le acreditó a la señora Reina García del Chahuite Moroseli a esta se le cotizó 5 dólares la libra y el tercer lugar al señor Dulman Enot Mendoza de las delicias Daní a quien se le cotiza a 4.5 la libra muy agradecido primeramente con Dios haber llegado a esta categoría nunca lo esperaba pero le agradezco digamos a los que me apoyaron al Incafé igual a los que me visitaban Fabio III Nelson José Luis de allá del municipio de Trojes igual a las organizaciones que realmente han llegado a cabo a este maravilloso evento me siento contento agradecido primeramente con Dios por la oportunidad que me ha permitido de participar en estos cafés especiales me siento bien agradecida primeramente con Dios por haber ganado y quedar en segundo lugar y gracias a los técnicos y al ¿con qué variedad ganó en segundo lugar? con Catuahí la actividad contó con la participación de compradores de Corea del Sur Alemania Japón e Inglaterra hoy presenten afirman que están ansiosos de demandar de los mejores café en esta competencia muy bonito muy especial obviamente van a explicar aún más sobre este tema de la facturación que unos dicen que les va a afectar pero lo que ha quedado claro lo que ha quedado claro que las reformas lo que está buscando es que gente que va del impuesto no lo siga haciendo que no haya evasión y a la persona que reciba el beneficio no le va a afectar al contrario le va a beneficiar pero esperamos en la mediodía una explicación más amplia estamos trabajando ya en ello pero también hoy no hay atención estoy haciendo un recuento hoy no hay atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social porque de acuerdo al contrato colectivo de acuerdo al contrato colectivo ellos tienen derecho a celebrar el día del empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social solo están atendiendo Jonathan en las en las áreas de emergencia en las áreas de emergencia si usted tenía cita hoy en el hospital escuela pues ni vaya ni vaya muchos empleados se han estado enojados perdón muchos derechohabientes han estado muy enojados porque dicen que esto no se masificó yo creo que el Seguro Social no solo es demandar un pinche boletín sino que deben de hablar deben de buscar los espacios rentar los espacios rentar los espacios necesarios para masificar este tipo de noticias que es importante para los derechohabientes para eso pagamos también bueno otra noticia que tengo en este momento hoy se ha iniciado la la nueva manera o se amplió la nueva cobertura Pablo Gerardo de la basura me 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 ha gustado Brenda Bucada prepara preparará también para el meridiano Ariela Cáceres me ha informado que la magister va a preparar un reportaje sobre esta innovadora forma en que hoy se inició el nuevo proceso de recolección de basura llegaron a colonias con este tipo de desfile diciéndole a la gente o anunciándole a la gente que se levantara temprano que hay un nuevo mecanismo que habrá más más este veces que pasará el 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 tren de aseo el 96% dice de la capital va a tener oportunidad de que le recojan la basura y que no va a pasar una sola vez a la semana y hay que pagar también el tren de aseo hay que pagar el tren de aseo bueno pero este también hoy tengo a Alex Cáceres que va a iniciar un nuevo puente un nuevo puente una nueva obra de la capital una nueva obra y esto provocará provocará congestionamiento así es que usted ya lo sabe usted ya lo sabe no se vaya a enojar o no busque transitar este lugar busque otra manera y que sea el compañero Alex el que nos ubique Alex Cáceres cuando se inicia esta construcción de esta obra cuánto tiempo durará la misma cuánto es el valor de la misma y así poder orientar a nuestra población para que no transite por esta área Alex Cáceres gracias licenciado compañero buenos días un gusto saludarles ubicados en Boulevard San Juan Bosco de igual forma la intersección del Boulevard La Hacienda aquí es un caos vehicular desde este momento y se imagina a partir de lunes a partir de las 6 de la mañana del día lunes de la próxima semana se inician ya los trabajos de construcción de un túnel un túnel el cual va a estar ubicado aquí en este sector de esta rotonda la rotonda siempre va a quedar para los vehículos que vienen del Boulevard La Hacienda los cuales vienen del Boulevard Suyapa hacen la intersección en el Boulevard La Hacienda y hacen todo este recorrido para transitar en este sector cerca del Mall Multiplaza los que van hacia la colonia Las Lomas los que vienen específicamente desde la colonia Vía Olímpica ya no tendrán que hacer el alto en este sector en esta rotonda sino que serán a través de un túnel el cual va a recorrer todo este sector esta obra va a durar 10 meses a partir del día lunes este túnel será construido en 10 meses según el plan que ya tiene elaborado la Alcaldía Municipal del Distrito Central todo aquí va a recorrer este túnel para descongestionar esta enorme cantidad de vehículos que usted está precisamente observando en el Boulevard La Hacienda a esta hora de la mañana cruzar del Boulevard Suyapa el Boulevard La Hacienda es un caos vehicular que usted tiene que llenarse de paciencia de igual forma si usted viene de la colonia Vía Olímpica es de que estamos advirtiendo que a partir del día lunes se comienza la construcción de este túnel 10 meses durará esta obra para descongestionar precisamente el tráfico que se está haciendo a esta hora desde el Boulevard La Hacienda Boulevard San Juan Bosco y toda esta cantidad de vehículos que hace un gran embotellamiento en este sector a partir del día lunes de las 6 de la mañana comienzan los trabajos de construcción 10 meses a partir de lunes no va a haber suspensión de carreteras o estos tramos no van a estar cerrados pero más adelante según las autoridades nos han informado si van a estar cerradas estas calles a partir de lunes comienzan los trabajos pero usted podrá circular de manera normal más allá cuando ya inicen a romper todo este sector si se va a suspender el flujo vehicular en este sector que comienza esta obra importante licenciado compañeros voy con ustedes bueno muchas gracias tal vez esto es lo que está aquí cerca de la KIA ya miro la KIA al fondo Boulevard San Juan Bosco desde ahí desde ahí hasta donde se va a hacer un túnel tal vez camina camina un poquito el compañero Alex para que nos ubique ya que no tenemos a ninguno de la alcaldía ahí o de la empresa constructora para que nos explicara bueno me imagino que aquí hay que ver algún diseño por favor Alex camine un poco y díganos de donde a donde es que va a haber un túnel ahí es importante el periodismo demostrativo usted está bueno aquí al camarógrafo usted está en la rotonda ahorita verdad vamos a ver estamos en la rotonda que le ayuden los compañeros ahí con video de apoyo para que se baje mi compañero Luis Fiallo porque estamos con la unidad móvil para no dañar el cable para que me siga Chicho aquí todo aquí va a venir el túnel de donde estamos ubicados con la unidad móvil por todo aquí la construcción de este túnel ya estamos observando aquí los miembros de la constructora que están haciendo aquí tomando las medidas amigos ya el lunes comienza este trabajo verdad si el lunes cuántos van a ser los metros de construcción bueno acá están los ingenieros ya haciendo los trabajos cuántos son los metros amigos que tiene de construcción este proyecto son como 200 metros aquí ya está el plano están haciendo el plano verdad para poder aquí ya está el diseño bueno están haciendo el trabajo aquí los compañeros si me sigue la cámara mi compañero Luis para que mostremos ahí siempre con el periodismo demostrativo aquí a través de las pantallas de HCH todo este tráfico que usted está observando se busca descongestionar en este proyecto que inicia a partir de lunes la alcaldía municipal aquí donde estamos mostrando las imágenes es donde inicia precisamente la construcción de este túnel y será pues todo este recorrido vamos a ver hágale parada ahí si se ocupa que le pare el tráfico compañero denos chance ahí amiguito para que pase mi camarógrafo solo es de levantar la mano y pedir el favor ahí aquí mire sígueme ahí todo aquí va a ir el túnel si usted viene de la colonia vía olímpica viene hacia el sector de la colonia Loma Linda va a hacer todo este recorrido nada más que va a ser a través del túnel ya los vehículos que vienen de todo este sector no van a ser el alto para entrar a la rotonda sino que será a través del túnel mostremos allá mi compañero Luis Fiallos ahí los carros los vehículos hacen un alto hacen un alto para dirigirse al boulevard La Hacienda y salir hacia el boulevard Suyapa pero con este va a haber necesidad de hacer el alto porque los que van para la colonia vía olímpica se van a introducir directamente hacia el túnel y podrán salir al otro sector mire licenciado compañeros el tráfico que se arma a esta hora de la mañana frente a la quía una gran cantidad de vehículos y ya con esta rotonda pues ya no habrá necesidad de que sean estas enormes colas porque no van a ser el alto acá los vehículos para darle pasada a los que van hacia la zona de la colonia o el sector de vía olímpica sino que van a ser directamente su ingreso a la rotonda y salir hacia el otro sector compañeros voy con ustedes nuevamente son 200 metros dos cuadras el túnel y se inicia prácticamente de la rotonda que la van a dejar hacer ahí se invirtió algún billete la van a dejar hacer pero si es importante el túnel ese túnel va a ir a salir casi a dos cuadras son dos cuadras creo que va a ir a salir allá por la escuela allá por la escuela donde comienza el predio ya universitario por ahí para que los carros todos los que vayan recto pasen por bajo que no todos pasen sobre es interesante todo lo que se está haciendo tiene una lógica tiene una lógica para descongestionar el tráfico una de las ventajas que hay con el alcalde papi es que no es tonto que no es tonto que lo que hace aunque cueste billete aunque no sé si hay o no hay de lo que usted cree pero la obra tiene un propósito tiene un propósito ojalá porque es cierto cuando uno ya dobla para la KIA o dobla para ese sector a querer agarrar el bulevar de la universidad bulevar la hacienda luego caer a bulevar suyapa ahí se pone perro se pone perro pero bueno también es perro tener un dolor de nerviosiático también es perro tener un dolor de nerviosiático yo tengo aquí al amigo al doctor Marquis un placer saludarlo doctor esta chaqueta me lo llevo dale dije me va a llevar a mi o a la chaqueta la chaqueta a la chaqueta usted se queda bueno doctor mire yo lo he invitado a usted mucha gente me pregunta por qué no viene aquí al set yo le digo que esa es una virtud o una bondad que Dios me ha dado de invitar a quien a nosotros nos place y es que he visto mucha gente doctor caminando así mire caminando así he visto otra gente que no puede dormir que no puede dormir hay otra gente que no puede levantar ni las piernas yo les pregunto y qué te pasa el nerviosiático el nerviosiático y yo la vez pasada dije que había un medicamento una pastilla no que no la venden si no es con receta médica y este una persona que yo conozco padece de eso y esa pastilla lo que hace es como que la noquea a la persona y le da un espacio para pero no es pero el problema creo que persiste persiste lo alivia temporalmente el dolor porque mata y tengo un amigo mío Denis Montero cuando acuerda usted ya lo mira así y pasa y se pierde varios días y llora del nerviosiático todo esto se puede solucionar y a eso voy yo quiero doctor que usted me diga en una colaboración de HCH y su clínica se llama Chenalú Chenalú su clínica se llama Chenalú en una colaboración de HCH y la clínica Chenalú le vamos a explicar por qué se origina el nerviosiático muchas personas padecen de ello póngame la planta yo lo quiero saber algo póngame la planta telefónica en segundo rápidamente quiero saber cuánta gente cuánta gente está interesada en este tema del nerviosiático cuánta gente padece del nerviosiático mire mire hay una llamada doctor si usted padece del nerviosiático marque ahora el teléfono de HCH se lo pongo en pantalla el teléfono para ver si le interesa el tema para ver si le interesa el tema de un solo le voy a utilizar algo usted lo haga a su gusto voy a hacer cualquier promoción que quiere ahorita colaboración de HCH mire doctor cuánta gente mire voy a ver si se llena esa planta a las 8 de la mañana con 35 minutos usted padece o ha padecido del nerviosiático quiere saber mire esa planta si señor está en HCH no se equivoque si licenciado no se equivoque mire ya está llena la planta 100 líneas el tema es sumamente interesante quiere que escuche a unas 5 personas a ver que antes de que se explique antes de hablar antes de hablar alto de santa rosa usted padece del nerviosiático buenos días licenciado maldonado que el señor me lo vendía pues yo creo que ha de ser eso yo le pregunto usted padece del nerviosiático si bueno ahí nomas me quedo ahí nomas me quedo solo quiero saber porque el doctor le va a explicar ahora colonia 3 de mayo segunda llamada buenas buenos días usted padece del nerviosiático si bueno esté atenta esté atenta porque el doctor le va a dar salidas acá colonia nueva jerusalén buenos días muy buenos días usted padece del nerviosiático si claro y aparte artrosis como del nerviosiático y aparte tengo artrosis bueno tercera llamada mire yo no sabía que eran mujeres tantas y los hombres que pasa no padecen aló buenos días buenos días llamada telefónica buen día buen día que vamos bien buenos días aló de donde llama aquí de la entrada de copán de la entrada de copán usted padece del nerviosiático si tengo dos años de padecer duele mucho ah si han dado toda torcida del cuerpo bueno otra llamada telefónica esta es la dinámica de hch en los temas que la gente quiere ver fuera política bueno san pedro sula usted padece de nerviosiático buenas buenas si dice si usted le duele mucho si bastante se le duermen las piernas si bueno entonces usted le expone todo yo tengo un vecino que padece de papá y es perro y se habilita colonia tiluar que buenas buenos días usted padece de nerviosiático mucho mucho mire ningún hombre llamado los hombres son tímidos penosos las mujeres después le manda el hombre a que vaya a verse al doctor ah bueno otra llamada telefónica desde naco cortez si no está naco ahí vamos con otra llamada buenas buenas hola buenas dígame colonia las palmas si si mi madre que padece bastante del nerviosiático si usted nos va a dar cuáles son las características del nerviosiático claro puede ser que la gente no está padeciendo de eso y dicen que es nerviosiático aldea yaguacire buenas si yo también he padecido a la de nerviosiático ahí está un hombre duele mucho uy mi queradio y el palante me han rapado uy el perro en dolor de nerviosiático ay es correcto ay y se queda ahí y se queda mamado es correcto se queda trabado a la gente colonia tepeyat también le da a los ricos mire tepeyat buen día buen día tepeyat buen día yo veo que la encuesta si usted dice quiere saber cuántos pero toda la gente que le habla le va a decir que sí no no yo le pregunto no no es que el objetivo es dar una muestra de que si hay gente que padece o sea es un sondeo de demostrar que el tema se interesa que hay un montón de gente que sufre de ello y aquí vamos a dar unas buenas indicaciones con el experto colonia elocotillo levante ese positivo elocotillo si yo padezco de nervios asiáticos y a tiempo tengo como como unos 3 4 años padecer de nervios asiáticos y como se le quita el dolor no es que no se me quita o sea no es lo que he tratado de ir al seguro y no me le hagan quédese pendiente quédese pendiente que aquí lo que queremos es ayudar el que no ayuda que no estorbe Choloma Cortés buen día voy con una llamada dos llamadas más saco mire como interesa el tema doctor colonia 21 de octubre buenas colonia 21 de octubre buenas si buenas dígame si yo también padezco de eso le duele mucho si yo padezco de eso también es un dolor permanente bueno cierro con esta última comunicación de este segmento colonia el reparto buen día bueno señora buenos días buenos días yo también padezco de nervios asiáticos bueno muchas gracias mire doctor ya está conectada la gente que es el nervios asiático que es lo que usted ofrece cuáles son los síntomas lo escucho hay un video ahí que podemos empezar que no va a ilustrar bien pero a un señor que llama y dice el nervio asiático no 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 es del medio oriente es asiático quitamos la A y decimos nervios asiáticos nervios nervios asiáticos corremos el video ahí podemos ver de donde es origina todo el mundo tiene nervios asiáticos porque a mi en la clínica alguien viene el video numero uno alguien viene y me dice este seria el video numero dos el video numero uno alguien viene y me dice a mi parezco yo del nervios asiático claro que si todo el mundo tiene nervios asiático si tengo nervios asiático claro que si el nervio asiático es el nervio mas grueso y mas largo del cuerpo humano o sea recorre todo el cuerpo corre desde el desde el glúteo y hasta allá abajo a la pierna el nervio se origina en la columna ahí en esto que estan viendo ahí son los orificios donde salen las raices de este nervio las raices salen de la columna y viajan hacia abajo y a nivel de la pelvis se unen y forman el nervio asiático miren ahí se unen todos en este agujero que se llama un foramen asiático mayor lo llamamos y a partir de este foramen se viaja todo el nervio hacia la pierna ahí hay un musculo que es muy importante hay un musculo que es muy importante miren este musculo piriforme este musculo esta en una relación muy estrecho con el nervio asiático y este musculo usted anda cartera anda billetera estoy dejando a veces digo cartera porque parece ando billetera pero cada vez la uso mas pequeña y cada vez ya no lo estoy usando atrás sino adelante perfecto porque se que eso molesta este musculo que mira ahí muchos a veces hombres se levantan del carro para bajar y sienten como que tienen adormecido o levantan la presión de la cartera la presión de la cartera desde que yo miren y algunos hombres o a veces mejor andarla en la mochila es correcto algunos hombres mas grande que tienen la cartera asi como Alan Paul que parece fofogato le digo yo que anda parecen dos nalgas de maletas las piernas fofogato papeles que ni usan si fuera dinero todavía el asunto papeles que ni usan entonces hay que aprender a poner la cartera adelante la billetera adelante algunos la permiten que ande así empunchada para apantallar como que tienen dinero el nervio corre corre hasta abajo y a nivel de la rodilla atrás se transforma se divide en dos nervios se ramifica se ramifica en lo que es la tibial y peroné o eso rosado es el nervio asiático común y va y viaja hasta el pie hay diferentes cosas que pueden causar que el nervio inflame se inflame se irrita y produce dolor y este dolor es así como están viendo es un dolor penetrante el rojo lo que es rojo lo rojo identifica un dolor penetrante insistente constante constante que va hasta a veces chinga desespera a las personas desespera a la persona inhabilita a la persona inhabilita a la persona y este cuando empieza a avanzar el problema algunas personas hasta se le duermen completamente las piernas se entumecen las piernas eso es lo que he visto yo se entumece la pierna inhabilita no puede caminar hormigueo algunas personas hablan de que sienten frío sienten calor en la pierna y fíjese que a veces solamente el dedo puede ser el dedo que le duele a la persona y los demás no psicológicamente también afecta no cuando dice que como eso del dedo el dedo del pie solo el dedo del pie solo el dedo del pie si solo ahí que le duele es porque una raíz del nervio que desprende de aquí de la columna que va al dedo este raíz se queda atrapado que sea por una hernia discal que es la 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 lo que es más frecuente que sea por una hernia discal cualquier persona que parece de esto debe de investigarse si no tiene una hernia discal con este pichingo muñeco que tiene ahí usted me puede explicar que comienza desde ahí desde la columna empieza desde desde la columna sale diferentes raíces una raíz acá otro ahí en la lumbar número 4 la lumbar número 5 vamos al sacro número 1 acá todo esto sale en sacro 2, 3 pero lo más importante es la lumbar número 4 la lumbar número 5 y sacro 1 son las ramificaciones más importantes y salen de este agujero y trabajan y van pero por qué salen la pierna no porque aquí se unen porque el nervio siático se le afecta a la persona porque la persona aquí puede tener que se comprime pero por qué hay diferentes cosas una dislocación un ejercicio una mala formación eso pues mala formación no tanto pero si lo que estamos hablando de peso de la gente que levantan pesos cosas pesadas inadecuadamente el peso también que uno mismo tenga que uno mismo tenga y después engorda y por lo general esto afecta más a la gente que tienen de 28 a 45 años donde la carga laboral es mucho más el estrés el estrés puede darse pero ya estamos hablando de una irritación que puede darse a nivel muscular por contractura muscular por ejemplo el músculo que le enseña el piriformis puede haber una contractura ahí producto de estrés producto de trauma producto de una postura inadecuada y produce esto pero por lo general los problemas son mecánicos o sea una afectación de un disco malo que va directamente a comprimir el nervio tiene que haber una falla en un disco una falla en un disco es lo más común es lo más común igual el disco miren aquí en la video el disco puede reducirse de tamaño y cierra el agujero donde sale el nervio y lo comprime y a nivel más bajo puede haber una irritación de la articulación sacroiliaca y lo da ahora como la gente estar diciendo bueno está bueno yo lo tengo como me curo como me curo cuál es el proceso que tengo que entrar si tengo una hernia por ejemplo de disco por ejemplo una hernia como están enseñando ahí mire si una persona tiene una hernia y tiene mucho dolor hay medicamento como usted está diciendo que le ayuda a la persona a bajar a mitigar el dolor hasta que esta persona se ve con un especialista para que le digan exactamente cuál es la causa del problema y cómo se va a resolver por lo general la buena noticia por lo general es que un 90% de estas personas con fisioterapia algunos fisioterapia solamente otros fisioterapia combinado con medicamentos y otros con operación y ejercicios pueden salir adelante y no se ocupa operación para esta vaina a un 10% que sí sí porque si ya está bien dañado los discos ahí y si la hernia es grande hay que operar a la persona los nervios diáticos fallan por medio de hernias por medio de hernias que es la causa más común pero igual el disco puede reducirse de tamaño como la señora que decía yo tengo artrosis es porque ya sus discos están desgastados ya tiene que ir a la Toyota y se reducen de tamaño hay que abrir este espacio hay que abrir este espacio en el video número 3 yo tengo ahí en la clínica aparatos de última generación que nosotros ahí tenemos que ayuda perfectamente a resolver este problema hay mucha gente que cree que igual cuando va al odontólogo igual cuando va al médico cree que es un solo tiro y a veces por ejemplo estos trámites ocupan varias veces ocupan varias veces varias clínicas varias sesiones varias sesiones de terapia y a veces hay casos que llevan años porque la persona tiene años de tener el nervio comprimido no se pueden de un solo ya el nervio va una vez que uno quite la compresión por ejemplo esta maquinaria que está viendo ahí es una maquina de descompresión discal no es que usted llega y ya la semana ya no va a tener es un proceso es que Dios puede hacer el milagro sin que llegue la persona y llegando también en una semana lo puede curar pero eso es un proceso es un proceso necesita o depende del tiempo que tenga afectado lo mejor es llegar esto me lo dijo mi mejor maestro en Estados Unidos no se frustre si la persona tiene un problema de 5 años usted necesita 5 años para curarlo así me dijo el hombre pero en la realidad o sea que no es mago si no es mago esto funciona pero necesita su tiempo y cuando uno lo combina con láser con estimulación eléctrica como están viendo con ultrasonido y cierta rehabilitación para fortalecer los músculos de la columna o sea medicamentos y terapia funciona 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 y después uno le pone a la persona ciertos ejercicios que hace que se mantiene pero a una a un grupo que es bien pequeño que esta persona si necesita operación y usted lo dictamina si uno lo dictamina usted opera o lo manda a otro lado no lo remito a ortopeda de columna o al neurocirujano de columna que no es fácil no que no es fácil por eso la mayoría de gente prefiere bajar de peso hacer ejercicio igual ellos cuando miran al personal lo examinan y le dan cierta recomendación antes de llegar a la operación usted tiene lógica lo que dice doctor fíjese que hoy me pesé en la mañana yo me pesé en la mañana en mi casa y pesé oiga bien doctora pesé 187 libras exactas yo nunca me quedé cuando terminé mi dieta terminé en 185 porque me dijeron que ya bajando más de eso me iba a ver muy viejito ok entonces este me pesé hoy o sea en cuatro años que he entrado en el proceso lo he subido dos libras dos libras y las manejo creo que si me manejo el fin de semana el problema es que el fin de semana en la semana no como como pobre pero en la semana me harto y ahí tengo que bajarla entonces desde que yo comencé con eso porque a mi me dolían mucho las rodillas ya sentía como que ya no las rodillas y el doctor me dijo y como aguantar esas rodillas con esa panza con ese montón de cuerpo que se carga si eso se les tira usted puede imaginarse lo que sienta en sus rodillas con esa semejante carga que usted en su cuerpo si usted va a levantar un edificio de cinco pisos necesita buenas columnas si tiene un edificio de cinco pisos y la columna la columna es pequeña se va a caer se va a caer eso sucede eso provoca también provoca esto a nivel del cuerpo pero el peso tiene que ver pero no es solamente la causa del peso siempre uno estimula a la persona que tiene que bajar de peso pero y es importante porque así como está diciendo bajar de peso ayuda a la rodilla ayuda a riñón ayuda a hígado todo el corazón el sistema circulatorio todo el cuerpo donde a feliz va dando de peso pero si el peso tiene que ver con la columna también alguien que carga un peso exagerado dice que hay hay señoras que tienen un volumen de senos aumentado nacieron así y eso provoca dolor en la espalda y se puede convertir en un dolor siático por la carga posiblemente con contractura muscular puede irritar ahora doctor que es lo bueno además usted está dando salidas dice que es bueno este ejercicio bajar de peso hacer terapias y recomienda que las personas que estén padeciendo mucho también combinar la terapia con el medicamento porque si solo toman medicamento nunca van a lograr reducir el dolor solo andan los que han ido en la clínica saben que yo no receto mucho medicamento porque en el video número 3 todo lo que nosotros hacemos en la clínica gracias a Dios funciona como analgesia como antiinflamatorio natural y quita el dolor pero no es una sesión yo quiero insistir en eso yo quiero insistir en eso porque hay gente que dice voy a ir donde el doctor este ojasmar marquí y voy a ir y se vino a Dios Lancho y vino a una sesión y después dice no, no me curé no mire esta máquina es potente si la persona sigue los lineamientos tenemos una característica por ser cristiano por la educación cristiana por la educación personal y profesional ética si la persona no va a mejorar nosotros no tenemos por qué tratarlo y usted sabe cuándo no va a mejorar si porque uno va a todas las características esa persona con operación que ya esta persona en esta operación si claro que si aquí no venga terapia porque tiene que ver a tal persona y en el análisis diagnóstico que usted va le dice cuánto dura el proceso si necesita terapia si señor porque uno le manda a hacer sus estudios se hace resonancia magnética se hace radiografía algunos necesitan tomografía pero por lo general todos necesitan resonancia magnética uno mira el problema uno mira los síntomas uno hace el examen físico y mire que tanto está imposibilitado la persona entonces uno le recomienda lo que le va a aliviar de inmediato que va a ser una operación el problema es que porque el medicamento lo que hace es quitar el dolor momentáneo si lo bueno no es un problema lo bueno es que la mayoría de las personas la mayoría de las personas no necesitan operación si se les trata en el tiempo previsto y algunas personas digan que el tiempo pasa tanto que después la pierna lo arrastra ahora doctor ¿cuáles son los síntomas? bien la persona empieza porque eso es importante que alguien puede evitarlo ahora el dolor es lo primero ¿dolor dónde? dolor que sale a veces desde la columna lumbar bajo desde abajo en la columna este dolor va al glúteo puede quedarse ahí pero cuando empieza a darse más irritación sobre el nervio va bajando toda la pierna y se va y a veces llega hasta los dedos del pie yo conozco gente que no puede levantarse doctor por lo mismo porque este nervio es un nervio mixto ¿qué quiere decir esto? este nervio da sensibilidad en toda la pierna y este nervio también da la parte motora ayuda a la pierna a hacer la actividad motora entonces al tenerlo comprimido ¿cómo la va a levantar? es muy difícil por eso que usted hablaba de que la gente se embrocan como se decía con su palabra la gente se inhabilita la gente tiene un bloqueo el dolor es muy fuerte y anda buscando algo que que le quite el dolor así es y hay alguna hay medicamentos para quitar el dolor casi de inmediato pero es momentáneo o sea la persona tiene que entrar a una terapia y licenciado cuando el problema avanza más entonces esta persona ya empieza a tener hormigueos en la pierna empieza a tener adormecimiento entumecimiento siente la pierna pesada y cuando más camina más se le va dando y llega un momento que tiene debilidad en la pierna y algunos ya arrastran la pierna bueno doctor ¿dónde queda la clínica Chenalú? la clínica gracias a Dios tenemos dos clínicas uno en Tegucigalpa y el otro está en San Pedro Sula algún teléfono algún whatsapp donde pueda hacer cita a la gente porque también yo debo decir ahí es con cita ahí es con cita porque hay ¿cómo se llama? hay tiempo para cada paciente hay tiempo para cada paciente y así mejor controlamos el asunto mire en la pantalla de este teléfono tenemos teléfono de Tegucigalpa que es 2225-0237 2225-0237 y en San Pedro Sula tenemos 2527-8156 gracias a Dios estamos equipados en los dos lados y podemos ver a muchas personas que vienen desde lejos a San Pedro Sula o aquí en Tegucigalpa bueno así es que es un proceso lento lo he entendido doctor depende de la gravedad de la afectación de los discos por ejemplo esta señora que dice que tengo artrosis es el que tiene desgaste que tiene degeneración tanto a nivel de disco como a nivel de la faceta y en esos casos con la artrosis hay que abrir el espacio hay que abrir el espacio operar no algunos si hay que operarlo y en otros casos y otros se pueden abrir el espacio con la máquina de descompresión discal o sea es que rosa rosa hueso con hueso hueso con hueso y entonces el filamento ahí ya no existe bueno no tanto hueso con hueso pero el disco se adelgaza y uno puede abrir el espacio y uno puede abrir el espacio con la descompresión que uno hace y algunos no algunos ya hay que mandarle a operar donde tienen que ponerle injerto es más complicado injerto o hacerle una fijación de la columna ahora estos tratamientos en estas máquinas son dolorosos o son más bien relajantes no son dolorosos solamente como lo van a someter a una descompresión que lleva un peso que lleva una una atracción entonces en este momento el cuerpo de la persona tiene que ir acostumbrando a lo que lo van a hacer entonces la persona se acuesta y no siente nada cuando baja de la máquina posiblemente puede sentir que me acaban de trabajar la columna pero cuando va la parte de la terapia que le hacen con láser con ultrasonido con magneto con electricidad entonces todo esto le quita a la persona casi de inmediato es efectivo es efectivo antes yo no decía esto ¿sabe por qué? porque a veces la industria venden a uno la maquinaria y le hace propaganda a base científico con evidencia científico de que esta máquina va a hacer esto 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 o sea que las máquinas usted me está diciendo funcionan no son una estafa ya uno tiene ya uno tiene una experiencia clínica que le permite ver lo que ellos decían los resultados es correcto es correcto bueno funciona para aliviar muchas personas que pasan por operación usted dio los teléfonos para hacer cita y alguna consulta en algún whatsapp no hay no no ahí se llaman no dan ninguna si llaman en la clínica tenemos tenemos página de facebook que la gente ahí y si llaman exactamente en la clínica que quieren hablar con su servidor yo lo atiendo la llamada bueno doctor un placer saludarlo mucho gusto nos vamos con centroamérica hoy con alejandra navarro que tiene noticias que sucede en centroamérica hoy guatemala expertos tratan de identificar los restos humanos encontrados dentro de una fosa común en guatemala con ayuda de los diferentes habitantes del sector y especialistas comienzan a armar el perfil de las personas que podrían haber sido enterradas a principios de los años 80 aquellos que tienen familiares desaparecidos a causa de las guerras internas del país pues guardan aún la esperanza de encontrar los restos de sus seres queridos el salvador estados unidos prorrogó la finalización del amparo tps estas disposiciones surgen después del anuncio del departamento de seguridad nacional de los estados unidos sobre la extensión del tps hasta el próximo 2020 pues mediante un comunicado el gobierno de estados unidos ha prorrogado la finalización del amparo migratorio del estatus de protección temporal para los beneficiarios del salvador el departamento de seguridad nacional de estados unidos notificó el 28 de febrero del 2019 que había adoptado esta medida y que sería pública este día 1 de marzo oficialmente en el registro federal que ya hasta el 28 de febrero ofrecían en su página web una versión oficiosa del documento Nicaragua culmina segundo día del diálogo sin entrar a temas de fondo tras casi siete horas después de haber iniciado el segundo día de diálogo entre representantes del gobierno y de la alianza cívica se esperaba que las partes se habrían puesto de acuerdo pero han acordado continuar la reunión este 1 de marzo la cual iniciará este 1 de marzo a las 10 de la mañana el comunicado agrega que es importante reiterar que la negociación no ha entrado a temas de fondo considerando crucial que las reglas de la negociación de fondo están claras y bien acordadas de cara a la adopción y respeto de los posibles acuerdos Costa Rica busca atraer más inversión hotelera el instituto costarricense de turismo en conjunto con la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo se unirán durante 5 años para atraer la inversión hotelera en el país de acuerdo a María Amalia Revelo ministra de turismo por medio de un comunicado de prens han reiterado apoyar proyectos propios de la economía naranja aquellas industrias creativas que respaldan la cultura como motor de desarrollo y por su parte Jorge Sequeira director general del Cinde ha anunciado también que este convenio entre ambas partes permitirá propiciar la llegada de proyectos de infraestructura turística la cual impactará en la generación de empleo en todo el territorio nacional y de esta manera trabajando arduamente ante la llegada de turistas o veraniantes en la próxima semana mayor Panamá la embajada de Estados Unidos en Panamá se ha pronunciado el día de ayer con relación al rechazo de las impunaciones a las candidaturas por parte de Ricardo Martinelli en las elecciones de mayo próximo postulado para alcalde de la ciudad de Panamá la embajada de Estados Unidos aseguró que ha estado observando el caso atentamente y el expresidente Martinelli claramente no ha vivido en Panamá durante un año recuerda también que huyó a Estados Unidos en medio de la acusación por escuchas telefónicas a petición del gobierno panameño fue extraditado y Estados Unidos solamente extradita en los casos en que la evidencia amerita su devolución para su debido procesamiento esto ocurre en Centroamérica hoy con el apoyo en edición de Mario Gelaya para HCH Noticias les informó Alejandra Navarro la información en breves minutos en HCH Matutino bueno Honduras tiene buen café si si claro y ustedes esperan hoy comprar ya 8 años desde la zona oriental del país departamento del paraíso con imágenes y edición de Edwin Torres este es un reporte de Julio Riz para Hable como habla Televisión Digital con éxito finalizado la competencia especiales de café organizado en el departamento del paraíso de 400 productores tres han salido con la mejor calificación gracias a la mesa del café región el paraíso el y café otras organizaciones se ha desarrollado con éxito esta importante actividad que es con el fin de beneficiar a los productores en esta zona que emocionante llegar a este momento en que los productores supieron la calificación de sus cafés tener excelentes cafés de pequeños productores de diferentes municipios del departamento nos viene a confirmar que tenemos calidad de café que tenemos muy buenos productores y la mayor satisfacción pues que estos productores hayan tenido una oferta ya de compradores del mercado exterior pero contentos porque a pesar de que es la primera competencia de cafés especiales de los 30 cafés que entraron de la nacional a la internacional 23 tuvieron oferta entonces yo creo que eso es satisfactorio para que todos los productores que ganaron entre los 23 pues que ellos puedan ser consistentes y tener una buena relación comercial aquí participaron 458 productores del departamento al final 27 fueron elegidos y de estos se escogieron los mejores tres cafés de la zona el primer lugar recayó en el señor Elibostío de los planes y fuentes Trojes con una cotización de 15 dólares la libra en segundo lugar se le acreditó a la señora Reina García del Chahuite Moroseli a esta se le cotizó 5 dólares la libra y el tercer lugar al señor Dulman Enot Mendoza de las delicias Daní a quien se le cotiza a 4.5 la libra muy agradecido primeramente con Dios haber llegado a esta categoría nunca lo esperaba pero le agradezco digamos a los que me apoyaron al encafé igual a los que me visitaban Fabio Tercero Nelson José Luis de allá del municipio de Trojes igual a las organizaciones que realmente han llegado a cabo a este maravilloso evento me siento contento agradecido primeramente con Dios por la oportunidad que me ha permitido de participar en estos cafés especiales me siento bien agradecida primeramente con Dios por haber ganado y quedar en segundo lugar último momento 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 bien bien mucha atención mucha atención a este informe de último momento mucha atención se reporta una persona asesinada esto en Choloma Cortés tenemos más detalles con nuestro compañero Rogelio Trejo Rogelio buenos días muy buenos días compañeros en el estudio televidente de HCH pues precisamente ubicados en el de Alos Caraos un municipio de Choloma Cortés donde esta mañana fue asesinado el joven Luis Cortés invitado por familiares como Luis Cortés de aproximadamente unos 20 años de edad es residente en Chamelecón de San Pedro Sula en estos momentos los padres de familias de este joven pues se trasladan desde Chamelecón hacia Choloma donde pues la Policía Nacional se encuentra en el lugar ya coordonada la escena como también la Policía Militar del orden público hasta el momento se desconoce el móvil de este hecho criminal que se ha registrado en la zona norte del país el joven fue asesinado con varias heridas de arma de fuego en el momento pues los padres de este joven no han llegado al lugar estaremos pendientes de más detalles al momento que se haga el respectivo levantamiento por ley de este joven asesinado a orillas de un campo de fútbol en una cancha de fútbol en aldea Los Caraos de Choloma Cortés con este informe de último momento compañeros retornamos al estudio principal bien gracias Rogelio y rápidamente vamos con nuestro compañero Dennis Andino hasta los juzgados adelante contigo Dennis este es un informe especial gracias compañeros gracias como ustedes lo apuntan me encuentro con doña Marta Medrano y con también con don Iván ellos acaban de salir de los juzgados de lo civil porque vean ustedes las cosas de la vida y vamos a aprovechar que estamos en directo don Iván y doña Marta han venido a contestar una demanda y la miro muy triste a usted por el comportamiento y la actitud de sus hijos porque la han demandado y prácticamente la han dejado en la calle me cuentan si así es me quitaron la casa el carro y ahora me quieren quitar el edificio y el usufructo del alquiler quienes se lo quieren quitar todos los hijos se unieron para hacer esta demanda quienes son esos hijos que se unieron bueno es Roberto Isidro Roberto Zelaya Medrano Luis Orlando Omar Edgardo Lizeth Zelaya y José Rodolfo Zelaya ellos han la han demandado a usted por una herencia si así es si como se siente usted como madre ante él bueno decepcionada frustrada nunca me imaginé que fuera a pasar esta situación tan penosa ¿sus hijos la sacaron de su casa? no no me han sacado pero si ya se la cedió el hijo mayor que tenía el poder del padre que ya se lo derogué también se la traspasó desde el mes de mayo del año pasado a mi hija lo mismo que el carro sin darme cuenta yo de todas las acciones que estaban haciendo ¿es triste esto para usted luego de haberlo educado? claro que sí muy triste y aprovecho que Iván usted habló con sus hermanos o qué pasa con estas circunstancias he conversado yo con ellos porque les he dicho desde el principio y se lo digo a todo el pueblo hondureño porque debe servir como ejemplo también en cualquier grupo familiar por pequeño que sea propietario de una pulpería de un negocio de lo que sea del esfuerzo de toda una vida mi madre estuvo casada 60 años y es sumamente incorrecto que pretendan que todo el esfuerzo que hicieron durante toda una vida ahora ellos sin haber hecho ningún esfuerzo y habiendo recibido más bien educación y regalos para crecer quitarle lo que corresponde al trabajo de los padres después del padre o después de la madre tiene que ser su cónyuge el que dirija la familia por pequeña que sea aunque sea una pulpería y hoy vienen en forma irresponsable para resolver sus propios problemas económicos quitarle lo que le costó a doña Marta una vida de esfuerzo con mi padre hoy vengo los recursos que recibe ella de rentas porque él se había organizado era un hombre muy organizado fue presidente de bancos y él se organizó de tal forma y decidió en el pleno goce de sus derechos así como le dicen los videos que hemos traído el día de hoy las pruebas porque el mismo día de su muerte él había interpuesto una solicitud a la alcaldía de Santa Lucía demostrando el goce de sus derechos civiles él había cedido todo a doña Marta por si él pasaba a mejor vida como pasó accidentalmente mi padre murió de una caída y esa caída lo hizo morir pero él había organizado ya su muerte tenía 83 años y para eso le había pasado todo a doña Marta y ellos pretenden que uno de los testamentos hubieron cuatro testamentos en la vida de don Roberto que uno de esos testamentos que ellos dicen que les beneficia hacerlo valer en aquellos momentos que mi padre lo hizo yo le digo al pueblo hondureño es la madre después del padre y así debe ser además de que ellos no están protegidos por la ley ellos no son menores de edad son hombres mayores adultos y son ellos los que tienen que resolver sus propios problemas y no resolverlos a costas de su propia madre ¿qué les tiene que decir a sus hermanos aquí frente a la cama? les digo a mis hermanos que retiren esta demanda que respeten a su madre que entiendan que ella tiene todo el derecho a pesar de la edad que tenga tiene 79 años que yo la miro joven a la par de muchos que no quiero decir el nombre que tiene 90 años y administran sus negocios doña Marta está joven tiene todo el derecho de vivir feliz una vida y así como ella tiene el derecho igual lo tienen ellos pero no quitándole lo que le corresponde a los demás a doña Marta de Celaya solo para reiterar y repetir lo que ya dijimos ¿quiénes de sus hermanos presentaron la demanda? la demanda la presentó Luis Orlando Isidro Roberto Omar Edgardo José Rodolfo y también Marta Lisset que ha recibido con apropiación incorrecta una vivienda sin que se le haya traspasado en ningún momento doña Marta para que reflexionen que yo no he sido una mala madre y merezco respeto como como su madre que soy y persona de la tercera edad que merezco vivir tranquila y que pueda depender de sola sin molestar a nadie muy bien doña Marta Medrano que le agradezco a Iván también que han salido compañeros de los juzgados de los civiles en este momento ya se retiran porque han venido obviamente han venido a objetar esta demanda que se ha presentado aquí en los juzgados de los civiles si no tienen consulta retorno con ustedes bueno Denis me voy a quedar un poquito con Denis ya es tarde pero esta noticia va a dejar de que mucho hablar porque mire hasta lo que pasa en las grandes familias en las mejores familias no se vale no se vale ver a esta señora madre no una señora de la tercera edad con uno de sus hijos quisiéramos saber Denis cuantos hijos lo hicieron y cuantos hijos no lo hicieron si solo el es el que no no firmó esa demanda y por qué que es lo que están peleando porque yo personalmente creo bueno debería debatirse esto públicamente creo que sí para que no sirva para que sirva de 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 ejemplo lo que no debe de hacerse lo que no debe de hacerse que pena yo me siento mal me siento mal eh bueno creo que estas cosas no deben de pasar como hijos van a demandar a su propia madre a mi me gustaría Denis ver esta demanda en que argumentan la demanda o realmente es que su papá ya dejó don el señor este su padre ya dejó una herencia repartida no la dejó a ella en base a que presentaron esta demanda sería bueno que nos explicaran en base a que presentan esta demanda claro la demanda también trasciende más porque don Luis Celaya Medrano es el presidente del consejo central ejecutivo del partido liberal candidato pues candidato presidencial él tiene seguidores y tiene también adversarios es un líder político que desde luego esto yo por eso quiero en que consiste la demanda en que consiste la demanda y porque uno la presentan y quienes no están de acuerdo con la demanda porque si es como la señora dice esto no puede ser nada político porque es la mamá la que está ahí claro a mi me daría mucha pena que mi mamá dijera que yo le quite su casa que yo le esté a mi me daría mucha vergüenza no me sentiría hijo yo por lo menos yo y la madre le pide a los hijos que reflexionen que reflexionen que retiren la demanda y que retiren la demanda porque se la están quitando o es que Iván quiere quedarse con todo también puede ser o es porque Iván el amigo a quien hasta hoy lo vemos desde hace tiempo al amigo Iván Celaya porque miro que él es el único o es que él es el hijo consentido pues el que ha estado con ella en todo momento no no es el más consciente bueno vamos el más entregado y el que más ha cuidado a su madre aquí le consulto yo compañero yo aquí le consulto a doña Marta quienes de sus hijos fueron los que firmaron esta demanda cuántos fueron y por qué motivos le hacen esta demanda fueron cinco hijos cuatro la demanda cuatro cuatro firmaron cuatro la demanda cuatro firmaron cuatro la firmaron la demanda ¿quiénes? Luis Orlando José Rodolfo Isidro Roberto Celaya Omar Edgardo ¿y quiénes no la firmaron? solo Iván son cinco ¿cuántos? pero Lizeth también la firmó ¿por qué doña Marta? bueno hasta la vez lo ignoro porque las cosas están claras que mi esposo de su propia voluntad y con el completo goce de sus derechos me heredó a mí las cosas que es un edificio de parqueo ¿y hay otras propiedades? esas otras propiedades se las dio en vida a ellos y de las que están gozando de sus beneficios muy bien Iván ¿usted por qué la acompaña? ¿por qué solo usted la acompaña a ella? ¿será que Iván es el consentido que a propósito saludos le envía el estudio ¿por qué usted acompaña a su mamá porque usted está con ella? muchas gracias Eduardo lo primero es que si estamos en esto de la política lastimosamente tenemos que venir a conversar en público estas cosas que están sucediendo le agradezco Eduardo más bien la oportunidad que nos dan de hacer que el pueblo hondureño entienda porque en mi caso particular estoy apoyando a mi madre desde el principio mi padre en vida ellos en vida sabíamos que la muerte de mi padre o de mi madre podía estar cerca y en ese momento empezamos a conversar sobre el asunto de los pocos bienes que habían porque en otros casos ellos se han apropiado de bienes y no han cancelado en la forma correcta a mi padre que ya en paz descanse pero en este momento este tema que nos acompaña yo creo que todas las familias hondureñas no solo doña Marta después del padre tiene que seguir la madre para mantener el grupo familiar no es posible que ella con mi padre juntos trabajaron 60 años de su vida para conformar un pequeño patrimonio familiar y que ahora pretendan hijos ya de 60 años 50 años que de jóvenes no tienen nada y no están protegidos por la ley porque no son menores en ningún momento ellos pueden venir a quitarle esos recursos que son de ellos para ahora poder solucionar ellos sus propios problemas económicos claro que yo tengo necesidades pero primero pienso en la necesidad de mi madre y no solo la necesidad económica sino que ella tenga liderazgo familiar y el liderazgo familiar no se da con la boca se da con los recursos y ella tiene que administrar estos recursos por poco que sean entiendo que ellos hacen esta demanda por una herencia que ya existe ya existe un testamento claramente certificado por abogados con notarios claramente apoyado por videos que reportan la buena salud de mi padre con testimonios médicos y ellos pretenden que uno de los testamentos ya que mi padre hizo cuatro testamentos durante su vida que un testamento que a ellos les conviene sea el que está en vigencia pero ya hay una declaratoria doña Marta es la heredera y les guste o no a ellos ella es la nueva jefe de la familia y así debe ser en todas las familias de Honduras después de la madre es el padre y si no es el padre será la madre la que sea la jefe de todo el grupo familiar Iván Medrano también don Eduardo que nos compartió esta mañana aquí y doña Marta que se retira repito entre lágrimas por esta circunstancia que no es fácil por supuesto como usted lo ha mencionado ha de ser difícil también yo comprendo lo que usted manifiesta sobre todo doña Marta tiene 73 años 79 años una señora de tercera edad y por supuesto prácticamente la casa ya la cedieron donde vive entonces ella prácticamente tarde o temprano se va a tener que salir de la vivienda bueno delicado esto don Eduardo y lo abordamos de manera responsable objetiva porque se trata de una circunstancia de un ex precandidato presidencial por supuesto si no tiene consulta voy con ustedes bueno no es de un ex precandidato de un candidato de un candidato presidencial porque un ex precandidato se queda ahí en la primera no es lo mismo es importante ser candidato de un partido un ex precandidato eso es un ex precandidato pero él fue candidato pero tampoco se trata de bueno yo diría por lo menos deberían si son tan 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 ávaros deberían dejar que la señora se muera primero doña Marta o tal vez se mueran ellos primero yo no sé yo no sé el mundo está a la inversa imagínese con 79 años el esfuerzo de un patrimonio de ambos uno puede heredar en vida usted es que a ellos se les heredó en vida y lo que dijo lo que ha dicho Iván el cual no tengo que poner duda de Iván ha dicho algo que me llama la atención que a muchos se les dio los bienes en vida y a otros se los vendió baratos y terminaron no pagándole porque yo le puedo decir a usted si usted es mi hija Carolina te voy a vender esta casa que vale 3 millones dame un millón pues yo se lo voy a pagar dame un millón y quedate te heredo los otros dos verdad pero pagame como vos podás y hasta en eso ha habido problemas hasta en eso ha habido problemas es penoso esto y a que la propia nana lo vaya a denunciar a uno oye ellos como hijos como se sentirán ver a su madre llorando en ese momento porque hasta la casa le quitaron o sea y en su momento se tiene que salir de su casa o hasta que se muera está ahí en la calle prácticamente en la calle mira hasta donde llega la política realmente donde llega es que entre más tienen más quieren son como el rastrío solo para acá para acá para acá no importar ahora abrazados yo también este vuelvo a repetir solo por repetirlo o no será que Iván es el hijo querido de ella y quizás al manejar ella el control de la herencia va a preferir dejarle todo a él y los otros dicen mejor le caemos nosotros ya para que el otro no agarre pero se están llevando a su madre de encuentro pero eso se da pero se están llevando a la mamá de encuentro usted cree que ella no está mal la están llevando de encuentro la tienen reventada la avaricia les está haciendo que se lleven a la mamá de encuentro imagínese la señora llorando y ahí es decisión de la madre o del padre a quien le va a dejar su herencia tal como dijo este señor Iván de que son ya personas adultas también que ya también han creado su patrimonio por lo largo de los años o sea no tienen necesidad de que bueno yo por ejemplo gracias a Dios tengo mis dos manos mis dos pies buenas y no estoy esperando herencia de mis padres de mis tatas más bien les digo que se lo coman en vida que pelee el solo que pelee el solo yo que soy mujer no pelearía herencia y mis papás bien lo saben ya lo dijo lo están grabando sus hermanos no es que yo se los he dicho Chiva porque Chiva 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 yo prometo aquí mi mami tiene tiene sus cositas tiene sus cositas y ella sabe a quien le quiere dejar sus cositas correcto pero pero al que le quiere dejar sus cosas promete promete no aceptarlas y no repartirlas es un equilibrio justo igualitario igualitario porque la voluntad a veces hay voluntades de padres claro hay voluntades de padres o que el padre sabe que el hijo puede administrar bien los bienes así es pero tampoco no puede entrar uno en esa avaricia más bien hay que hay que ayudarle al que tiene menos así es hay que ayudarle al que tiene menos como si usted tiene casa y otro hermano suyo no tiene no va a preferir usted como hermana que el otro viva ahí claro o se la vende a un precio módico mira esta casa no corresponde a los tres la parte mía yo te la doy pero la parte mía corresponde a 250 mil empiras solo dame 50 uno en tres familias se ayuda con ciencia porque no puede con ciencia familiar pero ya lo hemos perdido bueno es tarde hay muchas noticias no hay última hora ahí Pablo solamente quiero mostrar rapidito estas placas de eso hay que hacer un reportaje completo ahí mandé las fotografías pongamos las fotografías por favor para que podamos observar los números de placa estos son de motocicletas ahí están son de motocicletas que pues se les han caído a algunos conductores de moto están aquí en HCH si usted es propietario de una de esas por favor venga en horario de atención desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde están aquí en HCH mire se están perdiendo las placas nuevas ya y mire dos placas nuevas hay ahí dos placas nuevas las placas viejas ya no sirven no pero las dos nuevas pero las dos nuevas sí las dos nuevas sí las dos nuevas sí venga traiga las placas si las ha perdido o si no denúncialas que se las extraviaron o se las robaron o se las robaron o se las robaron tenemos que irnos ya vienen las denuncias con Julio Alberto Maldonado y Gustavo Ramos tenemos caricatura tenemos la caricatura hoy no hay HCH en el cine hoy no hay HCH en el cine porque será por la muerte de la de Christian Bach de Christian Bach está llorando Roy está llorando Roy o el nervio asiático el nervio asiático lo fregó el nervio asiático lo reventó y es que sufre de eso no 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 mire que ya se fueron los camarógrafos sí el nervio asiático también están llorando por Christian Bach que en paz descanse no que en paz descanse la caricatura de hoy no al suicidio ante el alza de suicidios en país o la pastilla de curar frijoles el congreso nacional debe regular la venta de este producto la falta de oportunidades y agobiados por tantas dificultades en el país los jóvenes optan por la salida más fácil yo aquí este doña Doris usted siempre ha presentado algunas iniciativas pero siento que la sustancia gris se les acabó a los diputados y hoy presentan cualquier cosa ¿cómo se va? ahora alguien dio una lógica ayer que lo que debería de hacerse es que la secretaría de agricultura y ganadería o médicos o médicos o ingenieros serían ingenieros agrónomos sean los facultativos para dar una receta o dar autorización para la compra de las pastillas para curar frijoles pero ¿dónde venden la pastilla de curar frijoles? en las pulperías las pulperías las venden en todos lados en todos lados no solo es ¿vaya usted a mi pueblo? allá las encuentra pues entonces no entonces no y además el que quiere el que la quiere hay pequeños agricultores el que la quiere comprar la busca y la encuentra lo que hay que buscar es de Dios exactamente o un amigo que le aconseje que le ayude porque fíjese que si una persona tiene un problema y usted le puede ayudar ¿por qué no le vamos a ayudar? que se siente triste o que necesita alguien que lo escuche y si ya no tiene un amigo que lo escuche porque hay muchas personas que no tienen amigos acérquese un pastor un iglesia un sacerdote que lo pueda orientar bueno y quiero aclarar el problema esforzaos y cobra ánimo no temáis porque Jehová tu Dios está contigo y no te dejará ni te desamparará Deuteronomios 3.16 dice a la vida Jesucristo luz del mundo no tengo ninguna duda quiero aclarar también que Estavo no está enfermo porque Estavo ya está con ya está activo ya está activo porque me preguntaron porque el cine hoy no está entre la risa y el llanto si está lo que pasó quizás falta tiempo pero entre la risa y el llanto no falla en la tarde con todo gusto Gustavo se nos quedaron ampliación del TPS para Haití El Salvador y Nicaragua abre esperanzas para los hondureños tendremos a la canciller María Dolores Agüero con esa reacción Estaremos ampliando esta información don Eduardo donde militares venezolanos quemaron dos nuevos camiones con ayuda humanitaria eso en la frontera con Colombia Bueno la Maxi también yo le había dado otra nota la Maxi también la Maxi también ha recibido fuerte respaldo por el gobierno por los congresistas allá en Estados Unidos para que continúe siendo un organismo importante en la lucha contra la corrupción aquí dice que el vocero de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras Luis Marrey se reunió en las últimas horas con congresistas estadounidenses a su vez se encuentran impulsando la lista de corruptos de Centroamérica también también don Eduardo estaremos dándole seguimiento informándole en este instante la Corte Suprema de Justicia decidió en las últimas horas admitir un recurso de amparo administrativo con la impunidad y la corrupción UFESIP de suspender la investigación penal en contra del presidente del Congreso Nacional de la República Mauricio Oliva la decisión fue tomada luego que se admitiera un recurso de amparo interpuesto por la defensa del señor Mauricio Oliva bueno nos vamos buenos días buenos días nos vamos extrañaremos Rina así es ya el lunes ya el lunes no viene igual pues mi vuelta siempre las tengo que dar porque tengo que estar pendiente de mis clientes pero ya no se levanta de mañana no los puedo dejar es mentira que me voy a levantar a las 5.45 y otra que se va también hoy es nuestra compañera Alejandra Navarro Eduardo también se nos van los bebés dos bajas importantes nos vamos las panzonas y dos bajas importantes a la espera de nuestros bebés se va a Dilsey también se va a Dilsey no 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 de vacaciones o de viaje termina la práctica no no pero 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 ella continúa en su práctica verdadera aquí ay que bueno en la real en la real en la real excelente excelente bueno y estaba siempre últimamente como que la garganta como que le falla la anda afectada será que creo que será que tabo habla mucho tabo yo creo que tabo va mucho a karaoke yo creo a karaoke ahí ha recibido lugares donde lleva mi compañero tabito ha recibido denuncias de lugares donde va denuncias y me dicen tabo canta espectacular pero yo no sabía porque siempre es que andaba un poco ronco pero canta sin líquido como él dice con líquido no sé que lo diga ahí él que lo lo diga él pero también don eduardo saludar a nuestra compañera alejandra navarro que a propósito se va hoy también y está de cumpleaños así que que Dios la bendiga a nuestra compañera excelente su trabajo esperamos que la compañera mariel arteaga la supere si muy buena muy buen trabajo hay que hacer nuestra compañera alejandra navarro tiene que venir temprano mariel está en la competencia a ver que sale primero de donde el terreno y se ha fijado que aquí siempre se van como dos al mismo tiempo a ver quién primero fue ariel y carolina primero fue ariel y carolina pero tiene que estar pendiente a ver que sigue después de alejandra no no ya no queremos yo ya no queremos yo me animo a ver que sigue bueno hasta la próxima nos vamos feliz fin de semana y pendiente de las noticias que se oigan las voces solamente en cristo solamente en él la salvación se encuentra en él no hay otro nombre que amar los hombres solamente en cristo solamente en cristo a ver si nos acordamos de este coro solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es nada todo se acabó la realidad informativa más fresca y completa de honduras y del mundo fue presentada por el licenciado eduardo maldonado y su equipo en noticias en hch matutino somos el canal del balance que informa y genera opinión llegamos a todos los rincones con una variada programación noticias de último momento y nuestros noticieros tenemos mucha diversión así llegamos a su corazón HCH televisión digital Televisión digital HCH Televisión digital Televisión digital Televisión digital Televisión digital Televisión digital Televisión digital HCH